Si es muy fuerte, la atenuas, para que no sature el equipo. Perfecto, ¿le pasamos el control a otro Norbert para que jorobe un rato? Ya está, ya está pasado el control. No, 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 ahora ha empezado la clase, después esto lo probamos en la práctica operativa. Esto era más que nada para una prueba de concepto, en la próxima práctica operativa les enseño la práctica operativa como usado y demás. Así jorobamos todo. También le podés mandar un equipo a cada uno y listo. Sí, totalmente. Fácil eso, ¿no? Igual Alberto hace los dipolos. No hay problema, no hay problema, con los dipolos que quieran. Yo tengo un dipolo hace un mes en la terraza y todavía no lo hice andar, pero bueno, para eso es el curso. Muy bien, muy bien. No, como dice Eduardo, con dos alambres lo soluciono. Ah, usar la medida del cuerpo humano y listo. Del pie a la rodilla tenés los 50 centímetros en promedio. Hagan cuenta que están en medio del monte sin nada, entonces hay que usar las medidas del cuerpo humano para distintas bandas. No, no quiero hacer la broma. No, no la hagan, no la hagan, por favor. No, por favor, está muy tentado pero no la hagan. Bueno, depende de la frecuencia, ¿no? No, no, digo que a uno le va a agarrar bueno y a otro le va a agarrar muy poco la onda. Sí, depende de la frecuencia, obviamente de la longitud de los dipolos de las antenas, por eso. Lo que pasa es que generalmente cuando uno tiene que conseguir ayuda en algún lado ya sabe la frecuencia de antemano, ¿no? Bueno, listo, ya estoy grabando, José. Sí, bueno, un segundito ya estoy, ¿eh? Bueno, vamos a arrancar. Hola. ¿Cómo andan, chicos? La clase de hoy tenemos que ver un poquito de modos digitales en general, ¿sí? ¿Me escuchan bien ahí? Perfecto. Bien, se escucha. Tiene tres. Bueno, voy a compartir la pantalla. La clase de hoy vamos a hablar un poquito de lo que son modos digitales. En realidad, la primera parte vamos a hablar de modos digitales y después, en la segunda parte, vamos a hablar de esto que ven a la derecha, que es uno de los modos digitales, y quizás el que más llama la atención a todos hoy es FT8. Bueno, primero una aclaración. ¿Modos digitales a qué llamamos? ¿Qué se imaginan ustedes que decimos cuando hablamos de modos digitales? A ver, ¿quién me dice? Involucra a qué? Analógico digital, la televisión digital. Claro, ¿qué más se imaginan? ¿Qué significa cuando decimos que un modo digital? Y la transformación de lo analógico en lo digital, ¿no? Claro, pero ¿qué involucra eso? ¿Que hay una computadora de por medio? ¿Cruye una computadora a través de una computadora? Claro. Por software. La telegrafía es un modo digital. Por lo menos un conversor analógico digital, digital analógico, una DDA, ¿no? Claro, pero yo voy a esencialmente a qué nos referimos cuando hablamos de digital, ¿sí? A partir de lo más básico. Números, ceros y unos. ¿Se escucha? También, también. Si lo comparamos con la televisión digital, te podrías decir que a lo mejor la eliminación de ruido y cosas así. Claro, también, también, exactamente. Bueno, hay varios puntos que han puesto acá, ¿sí? Una computadora, ceros y unos, eliminar ruido. Cuando nosotros hablamos de digital, en comunicaciones, estamos diciendo que la señal no puede tener, a diferencia de una señal analógica, que adopta un rango continuo de valores, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy hablando ahora con este micrófono, que está llegando la computadora, la señal, este micrófono con el que estoy hablando, tiene un conjunto de valores continuo, infinito. Puede decir, puede tener un volt, puede tener 0,9 volt, puede tener 0,91 volt, puede tener 0,91005 volt. O sea, no tengo yo ninguna limitación en cuanto a los valores que puede tener esto, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros tenemos, ¿vieron cuando se habla de los números reales? Los números reales que son todos los números que nosotros podemos llegar a escribir normalmente. ¿Sí? Por ejemplo, el 0 es un número real, el 1 es un número real, el 0,5 es un número real, el 0,75 es un número real. Cualquier valor que yo pueda inventar dentro de ese intervalo es un número real. La cantidad de números que hay entre dos valores cualquiera, por ejemplo, entre 0 y 1, es infinita. Entre 0 y 1 voy a tener siempre el promedio, que es 0,5. Entre 0 y 0,5 voy a tener el promedio, 0,25. Entre 0 y 0,25 siempre voy a tener el promedio. Y así puedo decir que hay infinitos números que yo voy descubriendo que están en forma intermedia dentro del intervalo, ¿sí? Que yo estoy considerando. Eso no pasa con los números enteros o naturales. Entre dos números enteros o naturales, no hay una cantidad infinita de números. Por ejemplo, entre 0 y 1 no hay números, solamente los extremos. El 0 y el 1. Entre 0 y 10, ¿qué tengo? 10 números en total. 11 si cuento el 0. Pero es una cantidad discreta o limitada de valores posibles que puedo tener. Entonces, cuando yo estoy hablando de algo digital, estoy hablando de algo que tiene una cantidad limitada de valores posibles. Eso de cantidad limitada también se lo puede llamar cantidad discreta, o sea, una cantidad finita o limitada de valores. Y el proceso de convertir una señal analógica en una señal digital se llama discretización. O sea, adoptar para un conjunto infinito de valores analógicos, que están en un rango, pero que es infinita la variedad posible que puedo tener, una cantidad finita o limitada de valores posibles a la salida. ¿Entienden? Por ejemplo, vamos a volver a nuestro ejemplo de valores entre 0 y 1 volt. De entrada analógica. A la salida yo voy a tener, si tengo 10 valores posibles, bueno, tendré el valor 0 si tengo entre 0 y 0,1 volt. El valor 1 si tengo entre 0,1 y 0,2. El valor 2 si tengo entre 0,2 y 0,3 y así sucesivamente. Convierto un rango infinito o denso, también llamado, de valores posibles, a un rango limitado de valores de salida. Eso es la discretización. Eso es la conversión en forma digital. Un modo digital, por lo tanto, es un modo que trabaja con una cantidad limitada de valores. Cuando yo modulo en amplitud o modulo en frecuencia, es una señal analógica la que estoy modulando y tiene infinita variedad de valores posibles que puede adoptar la señal. Esta señal de audio que tengo yo puede tener infinitos valores de componentes de frecuencia con las que estoy hablando. Yo sé que está limitado, que esto no va a tener componentes de más de uno o de dos kilociclos. Normalmente se lo recorta en decir tres kilociclos, una cosa así, es la máxima componente que habitualmente son relevantes para la voz humana. Pero todas esas frecuencias, a su vez, son enormes la cantidad de valores que pueden tomar. Puedo decir 400, 401, 402 Hz, 500, 600, 605,8. No sé, es infinito. Profesor, disculpe, ¿cuándo le puedo hacer una consulta? Sí, igual ahora te respondo tu consulta y después vamos a hacer una pausa con las consultas para poder exponer todo el tema junto, así le damos un poquito más de fluidez a la clase. Si no, nos van a quedar algunas diapositivas afuera. Perdón, no, yo quería saber, cuando se hace la conversión de analógico a digital, como el digital tiene una gama de valores limitada, ¿se pierde calidad en el audio? Sí, sí, depende la calidad del audio de entrada. Siempre vos estás teniendo una pérdida de calidad en el proceso de digitalización. Lo que pasa que eso no implica que el audio digital sea de peor calidad que el audio analógico, porque el audio analógico siempre tiene un ruido mezclado con la señal. Yo nunca voy a tener una señal pura. En el propio proceso de adquirir la señal, por más proceso especializado y componentes de calidad que utilice, siempre voy a tener ruido mezclado. Eso es inherente, es imposible de evitar. Cuando yo, una vez que yo convierto a digital la señal, en realidad, en el proceso en que yo estoy redondeando, para convertir un conjunto infinito de valores en un conjunto finito o limitado de valores, ese redondeo es como si yo le estuviera agregando un ruido. Es verdad, ¿sí? Pero eso no significa que sea de peor calidad una señal que la otra. Al contrario, tengo innumerables ventajas en el momento en que yo convertí a digital, porque puedo tomar un montón de medidas para evitar, por ejemplo, detectar que se altera la información. Eso se llama detección de errores. Hay otras cosas que se llaman corrección de errores. La corrección de errores permite agregar información digital al contenido que se transmite, para de esa manera que si se altera algo de la información en el proceso en que se transmite y la alteración no es mucha, entonces uno puede detectar cuál es el bit alterado y corregirlo. Y de esa manera preservás la información en la forma original. Tiene innumerables ventajas desde ese punto de vista. Esencialmente, cuando nosotros hablamos de modos digitales, estamos hablando de modos donde los valores válidos de la información, no digo los valores, y el primero de todos los modos es la telegrafía. Fíjense la paradoja, porque no tenemos una computadora de por medio. Con la telegrafía estamos transmitiendo puntos y rayas. ¿Cuáles son los valores posibles que puedo obtener desde el punto de vista digital? El espacio, o sea la falta de portadora, o el punto, que es la presencia de una portadora. Lo que llamamos una raya en telegrafía, en realidad son como tres puntos seguidos. Si yo tengo tres puntos continuos, lo interpreto como una raya. La telegrafía tiene un conjunto limitado, en definitiva, de valores que puede tomar. Espacio o punto. Y de interpretar la sucesión de espacios y puntos, como puntos, rayas, espacios, espacios de palabra, y así puedo decodificar. Hay dos pasos diferentes. Generalmente lo integramos en el mismo paso. De modular la señal, convertirlo a puntos y espacios, y decodificar la señal, que es interpretar esa sucesión de puntos o espacios, como puntos y rayas y espacios, y caracteres telegráficos. Simplemente el comentario este es a modo de acotación, de que la telegrafía en sí es un modo digital, y es el más básico de todos. No necesariamente que sea digital implica que haya una computadora de por medio, o un procesador, o algo de por medio. Lo digital significa que adopta una cantidad de estados limitada, a diferencia de una señal analógica, que es ilimitada porque es un conjunto denso o infinito de valores posibles intermedios que puede tener la señal. Cuando nosotros hablamos de señales, entonces es bueno para hacer una pequeña introducción a lo que son los modos digitales, y cómo se modula digitalmente la información, que hablemos de esto que es la equivalencia o la descomposición de una señal en el dominio de la frecuencia. Esto creo que el otro día hablamos un poquito por arriba, pero tenemos que analizarlo un poquito más detenidamente. Cuando nosotros hablamos de una portadora de frecuencia, de una portadora de una señal con una frecuencia única y exclusiva, esa señal es una señal senoidal, una función seno, que son estas tres finitas que nosotros vemos acá, son ondas senoidales. Las ondas senoidales las reconocemos fácilmente porque tenemos, parte de acá en realidad, porque tenemos una forma de onda característica. Esto se deriva del movimiento circular uniforme. Si yo lo proyecto en el eje de las X o el eje de las Y, me da este dibujito. Pero en la práctica lo que nosotros tenemos que tener en cuenta simplemente es que una señal senoidal es una señal que ocupa una frecuencia única y exclusiva. ¿Cuál es la frecuencia? Bueno, la frecuencia es la que está dada por el periodo de la señal. Vean que esta señal tiene una frecuencia determinada y esta tiene el doble que esta. ¿Se dan cuenta? Y esta tiene el triple que la primera. Fíjense que donde entra un periodo acá, me entran dos de la otra. Y me entran tres de la otra. ¿Ven la equivalencia que hay entre ellos? Esta es una señal. No sé la frecuencia exactamente cuál es, pero me doy cuenta que esta es el doble de la primera y esta es el triple de la primera. Y ahora fíjense una cosa. Si yo superpongo estas tres frecuencias, obtengo una frecuencia, estas tres señales de diferente frecuencia, obtengo una señal que es una suma de estas tres. Acá en este gráfico yo tengo dos dimensiones diferentes. Yo tengo una dimensión del costado, que está puesto al revés, la flechita debería ir por el otro lado me parece, que es una señal en función del tiempo. Si ustedes ven esto, esto es como lo que ustedes verían en un osciloscopio. O sea, es qué voltaje va adoptando la señal a lo largo del tiempo. Es, por ejemplo, podría ser perfectamente lo que se ve en un osciloscopio, si yo le conecto al micrófono con el que estoy hablándoles en este momento. Ahora, esto es un rectángulo, si está visto en perspectiva. Esto es lo que se llama el dominio del tiempo. O sea, ver una señal, cómo va variando a lo largo del tiempo. Acá puedo ver la forma senoidal característica de una señal puramente senoidal, o sea que es única en frecuencia. Pero acá, a lo largo de este otro eje, yo estoy viendo la señal en representación de la frecuencia. El tiempo y la frecuencia son dos cosas complementarias. Una señal periódica, esta es una señal periódica porque hay algo que se termina repitiendo, tiene un patrón que se repite todo el tiempo, se descompone en una cantidad limitada de ondas senoidales de diferente frecuencia. Cuando acá tenemos, de hecho, la representación de cómo tres ondas senoidales representan una onda, que ya no es senoidal, es una onda, por lo tanto, se denomina compuesta, que notamos una particularidad. Siempre hay una onda senoidal que coincide su frecuencia con, o su periodo, con el periodo de la onda compuesta que la origina. ¿Ven que acá entran dos onditas? Y acá tengo una onda senoidal que también son dos onditas. Esto es lo que se llama la fundamental. O sea, de todas las ondas senoidales que componen la onda compuesta, la que tiene la menor frecuencia, la más baja de todas, que siempre va a ser igual a la frecuencia con la que se repite esta onda compuesta, de acá de la entrada. Lo que yo estoy viendo acá, como la onda compuesta, es la suma, punto por punto, de cada una de estas tres, en este caso, frecuencias que yo tengo acá. Se los voy a mostrar en un navegador para que entendamos, a ver si podemos ver, a ver si podemos buscar un navegador, bien. Seno de X. Esta es una onda senoidal. ¿Están viendo el navegador? No sé si se está compartiendo. Sí, sí se ve. Perfecto. Se ve perfecto. Bueno, le voy a sumar una onda del doble de frecuencia, 2X. Ahora, ¿qué obtuve? Obtuve una señal compuesta de las dos. Esta señal compuesta es la suma, punto por punto, de las componentes de ambas. Voy a ponerlas por separado para poder apreciar las tres en su conjunto. Fíjense, la fundamental está en rojo, seno de X. La que tiene el doble de frecuencia está en naranja, es esta de acá, también senoidal. La suma de ambas, de seno de X y de seno de 2X, está en azul. Y acá puedo ver que no tiene ya una forma puramente senoidal. Y es la suma de ambas en todo momento. Si yo sumo menos 1, perdón, menos 0,7 y menos 1, pongámosle, voy a obtener menos 1,7, que es más o menos lo que tengo por acá. Menos 1,71. Si yo sumo 0 y 0, que justo coinciden las dos en el 0, obtengo 0 como resultado. ¿Sí? ¿Ven? Este es el punto máximo donde la suma de ambas me dio más. Como ven, cada uno de estos puntos es la suma de la componente en ese momento, de una y de la otra. Le voy a agregar la tercera, porque acá estábamos en 3. La fundamental, la de 2 veces la fundamental y la de 3 veces la fundamental. Y vamos a ver si obtenemos algo parecido a esta forma compleja. seno de 3 por X y se lo voy a agregar en la suma también. A ver. Bueno, a ver. Estaría bueno poder agrandarlo un poquito esto, pero bueno. No, no se puede. Ahí tiene un zoom. Fíjate que tiene un zoom ahí. No, pero no... No, eso es para poder graduar esto. Bueno, importa. ¿A qué quiero ir? No, no me agrande la pantalla, me refiero. A ver, ahí le doy a la bestia. Ahí se ve bien. Perfecto. Miren esto un poquito. Esta es la resultante. Coincide un poquito con esta. Si la empiezo a ver desde acá, debería coincidir. Sí, ahí está. Es esta misma. Es esta misma. Esto es lo que pasa que desde acá lo empezaron desfasado a 180 grados. Por eso se ve distinto. Pero esencialmente es la misma señal. Yo acá, ¿qué tengo? Tengo la fundamental, que en este caso me la hizo, me parece, es la roja. Tengo la que tiene dos veces la fundamental, que es la naranja. Tengo la que es tres veces la fundamental, que es la verde. Y la suma de las tres es la onda compleja esta, que es, perdón, la onda compuesta esta, que es azul. ¿Sí? ¿Qué estoy viendo acá nuevamente? Estoy viendo la representación en función del tiempo de la señal. O sea, esto es en el instante cero, en el instante uno, en el instante dos, instante cero coma algo. Para cada valor de tiempo, obtengo un resultado, que es la combinación de todas ellas. En cada uno de ellos, si yo mido el valor de una, de la otra, y de la otra, y lo sumo, obtengo el valor dibujado, el valor que corresponde a ella. Puedo obtener así cualquier onda periódica, cualquier forma por rara que se les ocurra. Si es periódica, se puede representar como una suma de ondas senoidales. Por ejemplo, una onda cuadrada, esta es el caso más típico de todos. Seno de x, más seno de 3 por x, más, perdón, un tercio, más seno de 5 por x sobre 5. A ver, ¿qué me da esto? me da este resultado. Vamos a ir agregándole términos, infinitamente. Seno de 7 por x, sobre 7. Me va quedando cada vez más cuadradita, ¿ven? Ya se imaginarán como sigue esto. Son todas las componentes impares. Y así. And so on. Cada vez me va quedando más algo que se asemeja a un pulso cuadrado, una onda cuadrada. Periódica, pero cuadrada. Si yo le voy a, sigo agregando, infinitas, continuando infinitamente la serie esta, ¿sí? 17, 19, 21, 23, cada vez más me voy aproximando a un pulso cuadrado perfecto. Esta es la representación como suma de ondas senoidales de un pulso cuadrado. Algo que nos imaginaríamos que es imposible de representar con ondas que no tienen nada de cuadrado como las ondas senoidales, su suma me da un pulso cuadrado. Yo voy a volver acá a la presentación esta y les quería comentar lo siguiente entonces. Siempre que nosotros tenemos una forma de onda determinada, esa forma de onda se descompone en frecuencias. Cuando nosotros estamos viendo una aplicación de SDR que hace procesamiento de señales, lo que nos muestra en pantalla normalmente no es la forma de onda, porque no podemos sacar nada en claro de la forma de onda, no nos es útil. Pero lo que hace es descomponer en frecuencia esa forma de onda. Lo que está entrando lo descompone. Bueno, ¿cómo lo descompone? Es otro tema que no nos incumbe a nosotros. Es lo que hablábamos la clase pasada del miércoles como transformada de Fourier. Es irrelevante. Simplemente es un proceso matemático que toma la señal de entrada y la convierte en ondas senoidales a la salida. Entonces yo puedo saber de cada una cuál es la amplitud que tiene o la potencia que tiene. ¿Qué es esto de acá? Me dice cuál es la frecuencia y cuál es la amplitud de esa frecuencia. En este caso si yo tuviera a la entrada esta forma de onda vería la salida tres piquitos determinados que serían puntualmente esta frecuencia esta y esta. Si yo tengo una señal analógica que va variando todo el tiempo por ejemplo la señal de un micrófono en vez de ver piquitos puntuales lo que vería son un montón de componentes de frecuencia que van variando todo el tiempo. A medida que yo voy aumentando las componentes de mayor frecuencia que tiene esto por supuesto me van apareciendo más, más, más en el dominio de la frecuencia. Tenía una demostración muy linda en GNU Radio pero no me están dando porque me cambió algo para poder mostrarlo. Eliminaron el paquete WX Windows así que tengo que reconvertirla y se las voy a mostrar en algún momento porque es muy lindo para ver la modulación en AM cómo se comportan términos de la frecuencia. Nosotros acá lo que tenemos son equivalencias clásicas de lo que es el tiempo a lo que es la frecuencia. Lo más básico de todo una señal continua DC significa corriente continua o sea que no tiene frecuencia o que tiene frecuencia cero si se quiere acá está representado como exactamente este nivel de potencia o de voltaje como una única componente en cero hertz una señal senoidal un piquito puntual en la frecuencia que corresponde una señal del doble de frecuencia que la anterior está al doble de distancia que la original y una señal y una señal de alta frecuencia la correspondencia que tiene hay casos puntuales como por ejemplo un pulso único una señal aperiódica o sea que es un pulso único en el tiempo corresponde a una potencia por igual en todas las frecuencias posibles o sea imagínense que cada una de las frecuencias que se me ocurra tiene una componente senoidal posible si yo sumo todo eso me va a dar un único pulso en el tiempo esto como lo llamamos nosotros ruido cuando nosotros tenemos el ruido que es generalmente por ejemplo cuando arranca un motor se detiene un motor algo que trabaja en forma única me mete un pulso y ese pulso que me mete tiene componentes en todas las frecuencias posibles por eso es tan maligno el ruido que generan los motores cuando arrancan cuando se detienen cuando nosotros enchufamos o desconectamos un cable eso genera lo que se llaman transitorios que es esto de acá y un transitorio es muy difícil filtrarlo porque tiene componentes de frecuencia infinitas bueno acá hay otros ejemplos de señales una onda senoidal por supuesto es un pulso puntual esto es una forma de onda que se llama función zinc o que es seno de x sobre x no vamos a hablar en detalle de esto porque no tiene relevancia pero lo que es importante es que tengan ustedes presentes la equivalencia de una señal compuesta en una suma de señales senoidales siempre toda señal de entrada corresponde a un conjunto de señales senoidales de diferente frecuencia eso es lo importante a tener en cuenta siempre ahora vamos a hablar ya así de modos digitales propiamente dichos y vamos a hablar de la historia de antiquísima de los modos de los modos digitales el modo RTTI o radio teletipo ¿escucharon alguna vez hablar de radio teletipo? ¿hay alguien vivo? no ¿no está nadie vivo? no somos jóvenes no 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 escuchamos eso bueno recién a partir del telex el telex exactamente bueno el telex era en vez de por radio por una línea telefónica pero era eso exactamente pero tampoco deben haber escuchado hablar de telex si hay gente grande no no bien así de Eduardo lo van a hacer sentir mal creo que el que le sacaba sacaba un papelito ¿no? que es más o menos esto de acá fíjense cinta perforada cuando cuando se inventó la telegrafía lo primero que dijeron es bueno pero ¿cómo hago para este recibir los mensajes mientras me voy al baño? además era todo un tema irse al baño en el siglo XIX imagínense y no vamos a entrar en detalles pero bueno creo que no se había inventado el papel higiénico todavía así que de alguna manera el jefe de la estación telegráfica tenía que poder recibir los mensajes en su ausencia entonces inventaron el ponerle un papelito con una máquina que va recibiendo y va dejando marcado con un tipo una lapicera con una pluma fuente lo que iba recibiendo los puntos y las rayas pero después dijeron ¿cómo podemos hacer para empezar a transmitirlo mejor y con menos errores esto? y a alguien se le ocurrió decir bueno vamos a armar un código un código fijo con una cantidad de valores posibles entonces bueno a alguien se le ocurrió esto se le ocurrió el tema de utilizar un alfabeto en ese momento dijeron bueno a ver ¿cuántas letras tiene el abecedario? bueno vamos a vamos a utilizar cinco bits cinco presencias marca o espacio sea hay o no portadora esos cinco esa sucesión de cinco dígitos posibles me daba una me codificaba un símbolo que es cada que es este alfabeto original en realidad después se dieron cuenta que le faltaban los números y le faltaban algunos caracteres adicionales que necesitaban mandar entonces inventaron algo llamado carácter de escape que es uno de los símbolos puntuales que indicaba que el carácter que seguía era de otra tabla diferente que es donde estaban los números y todo ese tipo de las cosas que es como la tecla shift digamos que permite acceder a la parte del teclado una cosa parecida acá estamos viendo esto y por acá hay un tal símbolo mágico que hace pasar a esto de acá arriba originalmente esto era como esta máquina de escribir ustedes se van a morir de risa pero tenemos una persona en el radio club que tiene no una tiene dos de estas y las usa no voy a decir quién es esa persona para no quemarlo a través de internet llamémoslo Gustavo M más que quemarlo tiene una reliquia tiene algo excelente que no lo debe tener mucha gente voy a uno de estos días paso a visitarlo y les voy a mandar en el grupo las máquinas esas andando es una cosa de locos uno no se puede imaginar acá esto esto la tomé de internet y es una una foto de museo pero este tipo las tiene andando y esas máquinas las conectas a una radio hoy por donde por la conexión de línea telefónica y tenés un telex o la podés conectar a una a una radio y tenés un radio teletipo y transmitís en RTTI ¿sí? y que lo conectas por el key de la por donde entra el CW exactamente tenés una entrada digital normalmente también podés hacerlo ahí las radios modernas tienen el modo RTTI incorporado lo que nosotros vemos acá a la derecha es la pantalla de un Icon 7300 que es un equipo compacto hoy día moderno que tiene directamente decodificación de RTTI acá estamos viendo en una frecuencia 14088 están decodificando una señal en RTTI una pregunta esto puede ser que se haya utilizado en no sé la segunda guerra o una cuestión así o sea se sigue utilizando todavía es increíble pero digamos en qué año se utilizaba esto en más o menos en qué época el señor Baudot era un francés de fines del siglo XIX o sea 1880 1890 así que desde ahí se estaba utilizando y se sigue utilizando hoy en día paradójicamente esto se utiliza entre estaciones por el tamaño de la máquina imaginate que si a un soldado le hacían cargar esa cosa en la espalda lo más probable es que fuera un blanco demasiado fácil para los snipers del otro lado así que lo que hacían era directamente transmitir en telegrafía en el campo de batalla se utilizaban o radiotelefonos o directamente se hacía telegrafía el RTTI era como era algo más pesado y complejo se utilizaba para estaciones de comunicaciones de comunicaciones pero lo curioso de esto que es primero utilizaban un alfabeto que no es el que utilizan las computadoras habitualmente hoy las computadoras el alfabeto más básico que utilizan se llama ASCII y consiste 7 símbolos u 8 que permite en 128 o 256 caracteres esto era 5 bits 5 valores posibles un bit es un dígito binario o sea significa 0 o 1 o espacio y marca acá por ejemplo la tecla A se representaba en cada instante de tiempo transmitiendo una marca y cuatro espacios la ve como espacio espacio marca marca espacio marca es poner la portadora y espacio es no transmitir nada y a su vez tenía tiene un código adicional porque tiene una marca de como carácter de inicio y hay un carácter de final sí que se llama bit de stop o sea se manda un dígito de inicio para sincronizar todo recibe todo el paquetito este de 5 bits y hay un bit de finalización el que tuvo alguna vez un modem habrá escuchado 8N1 7E1 la forma de configurar el modem viene de ahí o sea toda la tecnología que estuvimos usando hasta hace unos 10 o 20 años proviene de la cosa que se le ocurrió a un tipo llamado Baudot más de 100 años antes de ahí vienen los baudios de los modem de ahí vienen los baudios exactamente los baudios es la cantidad de símbolos por segundo que transmitimos un símbolo no es un bit es una cosa que puede o no ser un bit en algunos casos bits por segundo y baudios es lo mismo en otros casos bits por segundo y baudios no son lo mismo nosotros podríamos tener por ejemplo una una tasa de transmisión de 9600 bits por segundo pero en realidad lo estamos modulando a 2400 baudios y cómo se logra eso bueno porque cada baudio cada símbolo puede tener más de dos estados posibles por ejemplo cuatro estados u ocho estados entonces de esa manera yo por cada baudio puedo codificar una mayor cantidad de bits pero de acá viene baudios efectivamente en HF se sigue utilizando todavía RTTI la tasa habitual de modulación es de 45.45 baudios este y y bueno y realmente esto es digamos que es la base sobre la que se fueron haciendo todos los demás modos de comunicación digital hasta nuestros días todo en algún punto van a encontrar que tiene una resemblanza con algo de teletipo de RTTI de radio teletipo que era la forma convencional que reemplazó a la telegrafía es como una telegrafía de alta velocidad digamos pero automatizada ¿por qué automatizada? pues si ustedes estudian la forma en que trabaja el alfabeto de CW el problema es que es muy variable entonces es muy difícil que algo que no sea una persona lo decodifique en forma eficiente pero acá ¿qué hicieron? al ponerle un bit de inicio un bit de parada y una tasa exacta de transmisión de los bits estos entonces es muy fácil que el aparato que recibe de una forma electrónicamente sencilla decodifique cada cosa que está recibiendo además se le dio una duración constante a cada elemento del alfabeto que son 5 bits en telegrafía tenemos por ejemplo que la letra E tiene un solo símbolo que es un punto la letra T tiene una raya o sea tres puntos seguidos pero la letra S que tiene punto espacio punto espacio punto espacio tres puntos seguidos es muy difícil eso llevarlo a una automatización con una máquina eléctrica por eso se inventó RTTI que es una forma de telegrafía en definitiva más fácil para emplear en forma mecánica y automática los otros modos que tenemos son amplísimos después de RTTI viene una cascada de modos enormes de hecho hay un modo parecido a RTTI pero que viene con corrección de errores que se llama Amtor después están los modos de packet después están los modos para HF de packet tenemos los modos estos son un mundo aparte FT8 y JT65 son dos modos de una suite esto es lo que está más de moda hoy día lo más asequible esto es una suite de modos con un programa que se llama WSJT que son los acrónimos de Wix Signal Joe Taylor Wix Signal significa señal débil y Joe Taylor es el nombre del autor el software WSJT lo hizo un radioaficionado estadounidense que se le ocurrió ver cómo podía llevar al extremo la comunicación para minimizar el ancho de banda yo voy a volver un poquito a esto de acá y cuanto más es la frecuencia con la que yo voy a estar metiendo la señal de entrada tanto más se me estiran todas las componentes de frecuencias que la representan cuando yo tengo un equipo de radio esto que estoy viendo acá en definitiva es una representación espectral es lo que está entrando por el micrófono acá me está representando 0, 500 hertz 1000 hertz 1500 hasta 5000 lo que me interesa a mí cuando yo me comunico por radio sobre todo en HF es minimizar lo más posible el espectro que utilizo ¿cómo minimizo el espectro que utilizo? transmitiendo lento si yo en telegrafía voy transmitiendo punto raya punto punto a una taza lenta como esto se me va a estar abriendo con el periodo que yo estoy transmitiendo pip 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 así periodos de medio segundo pip 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 voy a tener a un hertz a ambos lados de la portadora mía dos bandas laterales entonces viendo que son las bandas laterales ya lo vieron en la clase 13 o 14 creo las bandas laterales es lo que se produce a los costados de la portadora cuando yo módulo el mensaje yo tengo una portadora que es la base sobre la cual armo la comunicación pero la portadora es una señal senoidal pura constante en el tiempo la portadora en sí misma no me permite transmitir información no me permite comunicar nada del otro lado para poder comunicar del otro lado yo tengo que alterar la portadora como la altero la módulo como la módulo bueno la forma más básica en AM modulación de amplitud es el producto el producto significa multiplicar matemáticamente multiplicar la señal que yo tengo y la señal de la portadora voy a volver al google un segundito y vamos a volver a hacer a meter porquerías acá vamos a suponer una portadora seno de una portadora de x esta es una señal con una portadora y esto la voy a multiplicar por seno de x esto es lo que yo estoy obteniendo ven si yo multiplico dos ondas senoidales obtengo esto esto que yo obtuve es la señal modulada si yo lo represento en frecuencia esto que voy a obtener voy a obtener la frecuencia de la portadora y dos frecuencias arriba y abajo de la portadora esas frecuencias arriba y abajo de la portadora se denominan bandas laterales cuando yo tengo cuando yo tengo bandas laterales muy amplias o que pueden estar muy alejadas de la portadora entonces yo tengo que utilizar un filtro en el equipo de radio que me deje pasar todo el espectro ese de frecuencias o sea no es que yo tengo dos portadoras que están alejadas perdón dos señales que están alejadas en un punto específico de la portadora significa que puede la señal mía las componentes mías de la señal pueden adoptar lugares en cualquier lugar entre la frecuencia máxima que está dada por el ritmo de modulación y cualquier lugar intermedio si yo necesito recibir eso con un equipo de radio tengo que asegurarme que los filtros de entrada me dejen pasar ¿se acuerdan que hablábamos de la H ¿cómo se llama? bueno el el filtro el filtro que deja pasar el el equipo de radio que yo voy a recortar la señal el audio de salida o la frecuencia intermedia para dejar pasar una banda específica y elimino todo el resto para sacar todo el ruido posible y escuchar con mayor claridad o en el caso de un modo digital la computadora elimina digitalmente todo esto función de transferencia lo que no me salía la palabra que es indicar cual en representación de la frecuencia cuáles son los pedacitos de frecuencia que yo quiero dejar pasar esto es lo que hace una computadora cuando recibe y hay un modo extremo en el que se llevó eso que es este modo este modo FT8 y los que le siguen los similares como el JT65 la historia de esta persona que inventó esta suite de modos el programa WSJT es bastante curiosa es un radioaficionado estadounidense que es premio Nobel de física lo cual ya es bastante rareza entre los radioaficionados ese tipo es astrofísico y se dedicaba a estudiar púlsares o sea determinados objetos en astronomía que es muy difícil detectar la señal entonces había se había se había orientado a ver cómo podía optimizar la decodificación la la detección y la eliminación de ruido en radioastronomía que era lo que hacía él y de hecho el tipo cuenta que se dedicó a la radioastronomía porque era radioaficionado de joven entonces le agarró por ese lado cuando cuando se dedicó en su vida profesional pero a partir de ahí empezó a decir bueno cómo hago para filtrar señales extremas que vienen de distancias justamente distancias astronómicas y después dijo bueno pero todo esto que existe en radioastronomía se debería poder aplicar en radio también y así inventó estos modos estos modos son muy particulares cuando uno habla por RTTI o habla por PSK que es otro modo de comunicación similar uno va escribiendo en el teclado y va transmitiendo el equipo ahora bien en cambio acá con este modo de comunicación yo tengo un mensaje prearmado el mensaje prearmado es muy básico es esto que está acá abajo no se alcanza a leer pero dice por ejemplo CQ 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 de tal señal distintiva otro mensaje dice cuando le responde fulano de mengano o sea la persona con la que estoy hablando de tal otra señal distintiva e intercambia el RCT el nivel de señal que tengo y algún elemento básico que es lo que yo puedo escribir acá en los mensajes es algo muy básico y que ocupa muy poco muy poca información el programa de este hace en una secuencia de 15 segundos va transmitiendo un mensaje que tiene muy poca longitud entonces va utilizando tonos que van cambiando muy lentamente para como trabaja una computadora al cambiar muy lentamente esos tonos generan bandas laterales que están muy muy poco alejadas de la portadora acá estoy viendo una comunicación en PSK y yo los invito a tratar de darse cuenta cuánto representa de ancho de banda espectral esta comunicación que veo acá acá tengo 1000 acá tengo 1500 evidentemente cada marca de estas son 100 hertz estamos hablando de un poquito menos de 100 hertz 70 hertz una cosa así eso es lo que abarca una señal de estas y yo creo que debe ser bastante menos todavía pero en el espectro se ve que es 50 o 60 o 70 hertz a lo sumo es muy 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 pequeño este programa convierte el audio que yo estoy escuchando en ese momento en esto de acá yo escucho ruido ahora vamos a ver una comunicación en FT8 en un ratito yo escucho ruido pero en realidad ese ruido que veo fíjense son comunicaciones diferentes entre sí acá hay una persona hablando con una acá hay otro tipo transmitiendo otra cosa acá hay tres comunicaciones diferentes de tres personas diferentes cada uno de estos se ve claramente cuál es el ancho que tiene y cada uno de ellos está en un comunicado separado yo estoy recibiendo todo a la vez yo estoy recibiendo todo a la vez pero el programa logra diferenciar cada uno de ellos y cuando yo selecciono cuál es el que deseo escuchar el programa aplica un filtro que elimina todo el resto y se concentra en eso cuanto más un modo digital logra hacer el filtro más angosto y más angosto tanto más nivel de señal obtiene ¿por qué? porque el nivel de señal está dado no por la potencia con que recibe la señal sino también por el nivel del ruido que hay de fondo y si yo elimino ruido es como si estuviera aumentando la señal con la que trabajo en la práctica lo que permiten los modos como el FT8 y JT65 es me permiten a mí comunicar en casos extremos donde yo no podría estar haciendo una comunicación en voz por ejemplo hablando por fonía en AM en banda lateral me pongo en la frecuencia 14.074 perdón 14.074 7.074 en la frecuencia de en la frecuencia de típica que se utiliza para estas comunicaciones y encuentro que hay un montón de ruido que escucho abro el programa y el programa escucha lo que sale por el parlante de mi equipo de radio y me muestra todas las comunicaciones que hay yo subo en frecuencia y no escucho nadie hablando porque no hay propagación por ahí suficiente para poder escuchar pero si puedo ver un montón de comunicaciones y establecer comunicaciones a través de este modo digital extremo imagínense una comunicación en banda lateral requiere 2 kilohertz y medio o sea 2500 hertz 3000 hertz más o menos o sea necesito abarcar todo esto que ustedes ven acá para hablar por fonía no puedo filtrar menos que esto porque si no estoy recortando la modulación y se hace ininteligible cuando yo estoy hablando como yo hablo con ustedes si estuviera saliendo por radio tendrían componentes de frecuencia en todo este pedazo todo se vería pintadito al ritmo que yo voy hablando todo continuo en cambio cuando yo transmito con este programa es solamente este pedacito chiquito y el programa elimina todo el resto porque no le interesa y mejora de esa forma imagínense la proporción entre todo este pedazo y esto ese es el nivel de amplificación que logro de ganancia que logro al eliminar todo el resto de ruido en eso se basa la estrategia generalmente de los modos digitales en transmitir un comunicado en una porción limitada de espectro este entonces puedo lograr comunicarme donde no podría lograr comunicarme con audio el RTTI hace eso lo que pasa que no es tan eficiente en el espectro estos 45 audios terminan siendo algo así como 300 Hz hay tasas mayores que terminan siendo 1000 y pico de Hz esto estoy hablando de 50 con toda la furia hay otro modo que se utilizaba antes se utiliza todavía que es el PSK31 que hace esto mismo hace algo parecido a esto pero permite chatear o sea uno a medida que va escribiendo de forma similar al RTTI va transmitiendo por el micrófono y el 31 viene de 31 Hz o sea tiene dos portadoras separadas que permiten a una velocidad razonable ir transmitiendo lo que yo voy ingresando por el teclado este modo lo supera ampliamente normalmente hay la gente que está en el chat escribiendo algo no tengo forma de ir siguiéndolo mientras les estoy hablando pero después voy a ver las preguntas que tengan y retomamos un poquito el este el modo este es el modo más extremo que hay hoy constantemente van saliendo modos nuevos de comunicación en particular el programita este que ustedes ven acá que se llama WSJT-X Wix Signal Show Tailor las iniciales de eso tiene un conjunto de modos no necesariamente es solamente el FT8 de hecho primero se inventó el JT65 después pasó a ser este otro modo el tipo apuntó a varias particularidades de las comunicaciones por HF por ejemplo al repetir la información varias veces porque lo que hace el programa es que la misma comunicación la transmite varias veces en forma repetida lo que hace es evitar los efectos de los desvanecimientos de señal en HF suele pasar que por ahí uno está hablando y hay un pequeño desvanecimiento y vuelve si yo transmito el mensaje en forma repetida un desvanecimiento no me afecta porque yo reconstruyo lo que me falta del resto de las repeticiones que hubo en algunos casos lo que hace es transmitir en alguno de estos modos transmite bastante rápido y muy repetido entonces trata de aprovechar propagaciones esporádicas reflexiones esporádicas que se producen que logran pequeños intervalos de propagación trata de jugar con determinadas cuestiones que son propias de la propagación ionoférica para o sea trató de aplicar este tipo lo que había estudiado en su vida de modulación de señales limpieza de señales y todo eso al ámbito de las comunicaciones en HF de radioaficionados ahora les voy a cambiar 180 grados el foco y les voy a hablar de algo completamente distinto les voy a hablar de otro modo digital muy común ya más común en BHF sobre todo que es el modo packet radio packet radio tradicionalmente era utilizar un TNC acá tienen un dibujito de un TNC es como un modem es el equivalente de lo que era un modem para las computadoras por ahí cada uno de ustedes nunca había un modem pero yo tengo separado por acá para que ustedes vean lo que era un modem antes yo sé que yo soy uno de los pocos viejos que hay acá que son todos gente muy joven así que esperen un poquito no no yo tengo uno de Arnett no 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 yo te voy a mostrar lo que es un modem el de Arnett no es un modem pará bueno yo tengo uno de Arnett ahora no me escucha tengo uno de Arnett uno verde chiquitito redondo de los pinos exactamente ¿sabes cuál tengo yo José Luis? tengo un Vítese verde de Arnett ¿te acordás? chiquitito transparente redondo no no tengo idea pero estamos hablando de cosas más sofisticadas esto es un modem de 9600 en su momento era un alto modem esto el que tenía uno Norberto me puede corregir el que tenía uno de estos iba y jugaba en primera volaba los primeros modem eran de 300 telefónicos eran de 300 de 300 bits por segundo después 1200 2400 y ya tener uno de 9600 no era para cualquiera y 56k ¿cómo? y 56k también ah bueno ahí ya estamos hablando de las épocas más modernas antes de la banda ancha exactamente los modem tienen en definitiva la característica de que por un lado van conectados a la línea telefónica este que les mostré o al equipo de radio en el caso de un TNC que es esto que ustedes están viendo acá y por el otro lado va conectado si a la computadora a través de un cable serie si hoy día otra rareza tenés que conseguirte un adaptador a puerto USB para poder usar un cable serie pero vieron que yo les decía hace un instante que RTTI quedó en la historia pero va reapareciendo de diferentes formas a lo largo del tiempo bueno en este caso vean que marca y espacio siguen siendo que son términos que quedaron de RTTI se transfirieron a los modems y de los modems pasaron a los TNC y hoy seguimos hablando en el siglo XXI de marca y espacio en estos modos de comunicación los modems estos de 1200 bits por segundo por ejemplo en Packet Radio en VHF utilizamos un esquema donde hay dos tonos un tono representa la marca y el otro el espacio 1200 Hz y 2200 Hz no sé por qué quedó 2220 ahí 2200 Hz el Packet tiene una forma más sofisticada en que trabaja o sea vieron que RTTI uno iba escribiendo directamente cada grupo de cinco dígitos representaba un carácter bueno acá tenemos algo parecido lo único que los caracteres tienen 7 u 8 bits al igual que los modems de las computadoras y a su vez los equipos estos los TNC pueden operar en un modo llamado AX25 donde directamente intercambian paquetes para en forma cruda con la computadora y entonces de esa manera en vez de conectarme yo al TNC que es como como algo que me permite recibir comandos de la misma manera que funcionaban los modems telefónicos que yo les mostraba que tenían algo llamado los comandos AT esto tiene algo parecido y permite conectarse a BBS de packet acá hay una conexión a un BBS de packet y la bienvenida y el mensaje que le daba y todo esto mismo tiene un modo más crudo llamado AX25 A es de amateur y AX25 es un modo cavernícola que se utilizaba para redes de computación de paquetes antes había dos organismos que determinaban las comunicaciones por paquetes cuando era una novedad hablar de paquetes paquetes es como se transmite la información por internet claro uno era la Unión Internacional de Telecomunicaciones y otro eran los los estándares impulsados en internet por otros organismos bueno el protocolo TCPIP que a muchos les va a sonar porque es el que se utiliza para todas las redes hoy en día y fundamentalmente es el de internet es el que ganó la apuesta el enemigo era el X25 por así llamarlo el X25 era un protocolo que le impulsaba la Unión Internacional de Telecomunicaciones y todos los organismos agrupados ahí adentro son políticas opuestas casi unos publicaban todo en internet lo hacían abierto el desarrollo y los otros tenían grupos cerrados que impulsaban los estándares el X25 que era el estándar de paquetes de la Unión Internacional de Telecomunicaciones es el que dio el lugar al AX25 es una adaptación del protocolo más cavernícola para así llamarlo de transmisión de paquetes que le da la particularidad de que la identificación de quién es la estación que recibe y la que transmite son señales distintivas o sea cada paquete contiene como mínimo la señal distintiva de quien emite y la señal distintiva de quien está dirigido el paquete o sea lo hace apto para poder comunicarse a través de radio los radioaficionados siempre tenemos que identificar nuestra modulación pero lo curioso de esto del sistema este es que da lugar no solamente a comunicarse con un BBS sino que además puedo hacer un montón de usos adicionales simplemente transmitiendo paquetes con información y el que más les llama a ustedes la atención evidentemente es el APRS del que estaban hablando hace unos días en el grupo APRS es las iniciales de Automatic Packet Reporting System sistema automático de reporte por paquetes lo que hace es en forma no atendida en forma automática transmite paquetes de información en el estándar este que les mencionaba que pueden contener la posición por GPS obtenida de un GPS del equipo del equipo que se está trasladando información meteorológica WX es la abreviatura de weather habitual o telemetría información en general de cualquier otra cosa información que vas usando de algo este sistema APRS permite estandarizar la forma en que se transmiten estos paquetes y que una aplicación entonces pueda recibirlos y decodificarlos entender qué significa y sobre todo graficarlos en una pantalla si ustedes se meten en esta página APRS.fi van a ver esto un segundito ahí hay un autito y van a ver bueno toda esta es información de la red APRS la pantalla automáticamente determinó donde estoy y me aparecen un montón de estaciones todas estas estaciones están reportando por la red APRS acá tengo una estación meteorológica por ejemplo acá tengo otra las WX y me aparece qué es lo que reportó la estación esta temperatura 10 grados humedad 81% en en Boulogne vamos a ver más acá en capital 11,7 aumentó la temperatura acá más cerca a ver este que está más alejado que nos dice 10 grados a ver acá 10 grados evidentemente la temperatura suburbana acá tiene que estar más frío 7,8 grados miren qué interesante esto y solamente entrando en una página y en tiempo real pero bueno no los interrumpo más con eso se puede hacer de dos maneras o conectando en realidad de tres maneras acá no les puse una más se puede hacer conectando una PC a un TNC como les mostraba antes o con un equipo que ya venga preparado esto es un Handy que directamente trae las funciones de GPS y de APRS incorporado entonces yo se lo habilito y le va transmitiendo a todos los demás que están en la misma frecuencia en qué posición estoy en forma regular o también lo que puedo hacer omitiendo el TNC y la PC es con el teléfono celular me cargo una aplicación de APRS lo conecto al Handy y va transmitiendo periódicamente la posición este tipo de uso le va a interesar mucho a los que andan en 4x4 para mantener todos en referencia en qué lugar está cada uno del grupo y bueno esa es una presentación muy resumida de lo que son modos digitales hay modos digitales que van a ver en ¿cómo se llama? en los voy a tratar de acelerar para no irme demasiado del tiempo en la clase así podemos pasar a la demostración pero los modos digitales a veces nosotros vamos a ver que en la reglamentación y en la tabla de usos de las frecuencias podemos encontrar que los referencian en forma específica siempre generalmente están en la primera porción de cada banda por ejemplo si agarran la banda de 40 metros que va de 7000 a 7300 van a encontrar que de 7000 a 7100 en esa primera porción siempre empieza telegrafía después otros modos digitales hay veces que meten SSTV que no es en rigor un modo digital aunque la gente lo asimila a un modo digital porque se usa con la computadora habitualmente pero no tiene esa cuestión discreta que decíamos entonces en rigor no es un modo digital SSTV es una forma de transmitir imágenes a través de equipos de radio es como la televisión pero la televisión es una secuencia de cuadros que puede ir a 25 cuadros completos por segundo esto es un único cuadro que se transmite despacito cuanto más despacito lo transmito menos ancho de banda voy a estar ocupando la otra denominación que hay es Digimodos Digimonos hace referencia a cualquier invento digital que se les ocurra y normalmente van a ver que la reglamentación me dice ancho de banda máximo de Digimodos y hace referencia a lo que hablamos recién la tasa de modulación o la velocidad a la que yo codifico la información va a generarme dos bandas laterales y cuanto mayor sea esa tasa en bits mayor sea el ritmo al que muevo el manipulador si es telegrafía tanto más amplias van a estar las bandas laterales entonces más ancho de banda voy a estar utilizando en mi comunicación ¿sí? Los Digimodos en la reglamentación dice ancho de banda máximo tanto entonces eso es que me limita a qué velocidad puedo llegar a comunicarme más allá de las limitaciones físicas de la banda ¿sí? Generalmente todo Digimodo viene por viene relacionado por alguna combinación de estas cosas primero la forma de la modulación ¿sí? Puedo modular en amplitud o sea con diferentes valores de voltaje o sea puedo utilizar una marca y un espacio por ejemplo un cero y un uno o puedo utilizar tres valores o cuatro valores de voltaje diferentes para representar en cada baudio en cada paso de modulación varios bits si yo utilizo cuatro valores puedo representar de voltaje posibles puedo representar dos bits en un solo baudio o sea con mil baudios puedo transmitir dos mil bits por segundo PSK significa modulación por fase eso es lo que van a ver acá estamos viendo modulación por amplitud y por fase fíjense una onda portadora no modulada es esto que vemos acá arriba y la señal digital modulada en la portadora termina siendo esto es una combinación de fase y amplitud acá estoy modulando en amplitud fíjense el nivel de voltaje de la señal acá tiene tres niveles posibles cuatro si cuento la nada misma después cada una esto es por frecuencia y esto es una combinación de frecuencia y amplitud que se llama QAM que es lo que utilizan todos los modems actuales cuando ustedes tienen un cable modem o un modem ADSL o una comunicación por wifi cualquiera de esas cosas lo que está haciendo es transmitiendo un formato QAM la tasa de modulación o sea esto mismo yo lo puedo transmitir a una tasa de baudios diferente y eso me va a determinar junto con la cantidad de niveles posibles que yo le doy tanto de amplitud como de fase la cantidad de bits por segundo con la cual estoy transmitiendo y después además de esto que es la forma de modulación y la velocidad de baudios yo tengo la forma de codificación y de corrección de errores o sea yo puedo transmitir la información en crudo pero es muy posible que esa información llegue alterada del otro lado y cuanto más rápido más baudios le pongo o más niveles trato de utilizar para aumentar la cantidad de bits por segundo tanto más probable es que llegue alterado del otro lado entonces es habitual es muy común que en el mismo momento en que se transmite la información se le agrega información redundante para o sea información adicional que me permite detectar y corregir los errores eso es habitual y lo van a encontrar que lo tienen en por ejemplo lo tienen en el modo PSK lo tienen el modo PSK31 lo tienen el WTJ65 ven siempre decodifican bien porque hay algún tipo de corrección de errores involucrada si el protocolo subyacente es el último paso de todos o sea en un modo digital además no transmite normalmente en crudo sino que puedo tener un último paso que es lo que en redes se llama la capa 2 o sea la estructura con la que se manda el mensaje completo si por ejemplo lo que se manda en APRS que es un paquete con un montón de información previa que me permite entender que es lo que estoy recibiendo para que detecte automáticamente la aplicación que estoy usando bueno el modo QAM que es el modo más complejo de los que decía antes es una combinación de amplitud y fase y cuando yo lo veo normalmente esto se representa en esto que se llama un diagrama de constelación que son todos los valores posibles el QAM 16QAM que es esto que estoy viendo acá es una forma de mandar 16 valores posibles acá tengo 4 por 4 y estos 16 valores posibles me permiten representar 2 a la cuarta esos 16 valores 4 bits 4 bits separados en cada audio yo estoy transmitiendo 4 bits o sea yo puedo estar modulando a una tasa de 1000 baudios y estoy transmitiendo 4000 bits por segundo cada uno de ellos va a ser una combinación de fase y de amplitud como yo estoy viendo a la izquierda el modo QAM es un modo más complejo pero es muy útil para hacerlo digitalmente por computadora los modems hoy en día no utilizan electrónica sino que utilizan una computadora que hace procesamiento digital de señales lo que hablábamos el otro día en un punto con la presentación del miércoles que hablábamos de que la modulación se produce llenando llenando el espectro y haciendo la conversión inversa para obtener la señal en función del tiempo y transmitir eso eso es lo que hacen los modems hoy cuando codifican de esta manera no andan generando cada una de estas señales o desfasándolas sino que ponen lo que desean hacen lo inverso y sale eso es una cosa muy fácil de hacer por eso se utiliza tanto hasta acá estamos con una introducción básica a lo que son los modos digitales en sí el requisito básico de los exámenes es muy esencial es muy básico pero con esto ustedes tienen una idea en general de todo lo que pueden abarcar ahora lo que vamos a ver es con Marcelo que está por acá Marce si estoy acá genial con Marcelo vamos a ver una demostración del modo FT8 yo dejo de compartir mi pantalla y ahí lo tenemos a Marcelo que nos está mostrando en el video de él lo voy a pausar yo para que podamos pasar al de él una comunicación en FT8 que está recibiendo en 20 metros en este momento bueno Marce tomalo vos un poquito perfecto ¿estás por ahí? si si perfecto genial no sé cómo está la propagación por ahí está medio mala ah ok perfecto ¿tenés forma de mostrarles el espectro ahora en la ventanita aparte que tiene? si perdón no sé qué tan lejos está Marcelo pero yo en este momento estoy haciendo FT8 en 20 capaz que yo puedo tirar de acá y vos lo mostrás allá no está bien está bien él debe estar ahora ahora vemos con la compu de él si no pasamos ahí estoy viendo los mensajes del de examen esa del motor no sé de qué era radio ¿qué era eso de radio mensajes? entonces no eso es aparativo de un whatsapp primitivo no de radio llamada decís vos si no radio llamada se transmitía con un protocolo llamado POXAG y en su momento había una frecuencia de VHF que estaba todo el tiempo transmitiendo los mensajes de radio llamada en 148.555 si no me equivoco eso ya no existe más todos los equipos de radio llamada los que quedan están en 930 MHz más o menos lo pueden decodificar con un CDR y con un programita que se bajan hoy día lo utilizan únicamente creo los remiseros para que le manden la información o los taxis para que le manden la información exacta de a qué domicilio ir a buscar a cada persona bueno Telnet a un BBS muy bien ahí está una vieja BBS yo tuve BBS en los años 90 así que era del grupo de los dinosaurios dicen que Telnet no hay que usarlo no no hay que usarlo para mandar una contraseña pues en texto plano tengo preguntas acerca de la PRS para cuando termine Marcelo perfecto después lo vemos al final de la charla de hoy las preguntas Marce estás mostrando el espectro ahí sí igual la cámara no es muy buena por lo visto porque no no se ve muy a ver el FT8 es un un software que les permite ver a ustedes por un lado el espectro sí ahí no sé a ver Marce perdón ¿podrías compartir así se ve grande? él lo está viendo con el celular Marcelo me parece por eso a ver subirle el volumen del equipo de radio si escuchamos un poquito ¿ahí lo ven? ahí estamos viendo la pantalla de la compu sí ahí subo el volumen ¿eh? pero no estamos viendo la aplicación ¿eh? no estamos viendo la aplicación estamos viendo una pantalla sin claro el escritorio lo veíamos ahora el escritorio lo veíamos solamente lo veían grande pasa que hay que pararse en el hay que poner fijar el video bueno ahí estamos con el otro ahí lo veo grande bueno ahí está ahí está una pregunta Marce vos estás haciendo el FT8 con otra compu no es la que estás en el Zoom ¿no? ¿cómo decís? estás haciendo FT8 con una computadora que no es la que estás en el Zoom es otra exacto ahí está por eso es por eso bueno a ver acá nosotros en el FT8 mostranos sacamos sacamos vamos a la pantalla principal del FT8 dejamos la del espectro por radio ahí se ven en el espectro algunas te perdimos la pantalla ahí ¿estás Marce? sí estoy tratando de enfocar a ver perfecto está bien a la izquierda estamos viendo toda la comunicación que hay con el con el programa en vivo todo lo que está escuchando me lo está mostrando a la izquierda cuando yo quiero comunicarme con alguna estación en particular selecciono la estación y me aparece cargado ya a la derecha que no lo estoy viendo ahí la derecha el comunicado con esa estación me toma la señal distintiva que captó lo combina con la señal distintiva mía y me pone que por ejemplo LU4BB DL1ACP primer comunicado segundo comunicado le informa mis señales tercer comunicado le manda las gracias y cuarto comunicado corta son un conjunto de cuatro cinco comunicados que automáticamente va pasando de uno en otro yo se los voy a les voy a compartir la pantalla ahora y les voy a mostrar acá la la comunicación típica en este en este caso dame un segundito que vamos a buscar share screen esto vamos ahí ¿están viendo la pantalla mía ahora? sí perfecto bueno esta pantalla que es la del programa este FT8 me permite a mí ver la actividad en la banda tengo algo muy molesto que es el zoom cada vez que subo un poquito el mouse me salta la pantallita del zoom pero arriba yo estoy viendo en definitiva el espectro en el espectro yo veo los que están transmitiendo y son varios simultáneamente cada uno de estos se pone a decodificarlos a la vez el FT8 o sea decodifica este perdón se me voló ¿dónde estamos? bueno no sé dónde había ido a parar la presentación ahí está cada uno de estos que yo veo acá me aparecen en la pantalla esta de actividad de la banda los decodifica a todos en forma simultánea no es que yo me paro en una frecuencia y solamente demódula esa frecuencia en cambio la frecuencia que yo tengo seleccionada me aparece de un color diferente y la estación con la cual yo me estoy comunicando me aparece también diferenciada y acá estoy viendo también lo que yo estoy transmitiendo acá N1 Nancy 1 Romeo Whiskey Yankee es la estación que estaba transmitiendo en esta captura que hicimos está comunicándose con Kilofox Trocero Delta Hotel ven que acá aparece en rojo en la actividad de la banda destacado la comunicación de esta persona esto es un mensaje que recibe él y los que le transmitió en respuesta esta estación aparecen en amarillo esto es el Grid Locator le indica en qué en qué lugar gráfico está el Grid Locator es una forma abreviada de decir en qué lugar del planeta estamos divide la tierra en rectángulos por así llamarlo que son GF05 por ejemplo es la zona de Buenos Aires donde estamos nosotros con el Radio Club es lo que completaríamos en la configuración del programa WSJT y lo otro que se pone es la señal que es menos 0.9 es el nivel con el que estoy agarrando con el que esta persona está agarrando a la otra estación que es un muy buen nivel hasta menos 22 debe de señal puede llegar a agarrar que es muy muy poca señal la comunicación que es lo que yo quería mostrarles recién es una cosa que se hace en forma automática o sea no está no hay una conversación como pasa por ejemplo en el modo PSK o RTTI que uno va chateando con las otras personas o sea va transmitiendo y escribiendo en vivo acá la comunicación viene de forma predeterminada ¿por qué viene de forma predeterminada? bueno porque tengo una longitud máxima de mensaje porque esto necesita codificarlo de forma muy redundante y que ocupe muy poco espectro para poder maximizar lo mejor posible la posibilidad de llegar a otras estaciones a pesar de que la banda esté cerrada o sea es una banda que no tenga buenas condiciones de propagación o sea yo tengo que tener buenas condiciones de propagación para poder hablar por fonía fonía se llama AM o banda lateral pero cuando una vez que ya desaparecen las condiciones de propagación para hablar en fonía todavía persisten para hacer telegrafía y una vez que dejan de estar las condiciones para hacer telegrafía aún persisten las condiciones para trabajar en FT8 FT8 es el que tiene mayor resiliencia por así por emplear ese término tan moderno y usual hoy día la que tiene más posibilidad de comunicarse a pesar de las contras de la propagación en la banda que estemos operando ponemos el foco en este modo en particular porque sé que está más de moda hoy en día mañana van a salir aplicaciones nuevas y van a salir modos nuevos pero hoy en día en cuanto a lo que está más de moda es esto con esto vos podés hacer en un mes 100 comunicados es más lo hace medio de forma automática hay un chiste que dice que un radioaficionado puede morirse y seguir haciendo comunicados en forma automática después de muerto si se olvida la aplicación encendida porque realmente esto lo podés conectar con un cable directamente a un transsector lo dejás encendido y te agarró un bobazo y sigue haciendo comunicados ahí sigue llenándose el libro de guardia pero es muy digamos que no tiene gracia porque lamentablemente no tiene mucha variante en los comunicados es como una conversación clásica minimalista de telegrafía un fulano hace CQ otro le responde indicando su nivel de señal el otro le responde comprendido el nivel de señal suyo es tal el otro le dice por ahí intercambian también la posición en la que están y ahí se termina un comunicado en telegrafía los comunicados son así de breves también por dos motivos primero que hay que aprovechar el tiempo para comunicar con otras estaciones y segundo pues te cansa hacer un comunicado muy largo en telegrafía por eso existe el código Q que abrevia todo lo más que se pueda Norber yo te voy a pasar la aposta ahora para que puedan continuar con las pruebas que estaban haciendo para la prueba piloto de práctica operativa con el programita antes les contesto las preguntas perdón si porque tengo tengo un montón así un matete de un montón de conceptos por un lado básicamente el FT8 es un programa que vos usas el programa se llama WSJT ok FT8 es el modo FT8 es uno de los modos WSJT a ver si se me abre ahí está ¿lo están viendo en la pantalla? si bueno perfecto no tengo puesto equipo de radio acá no lo van a ver pero les muestro que tienen todos estos modos posibles si JT75 JT9 JT4 FT8 que es el más usual ¿qué pasa? el modo JT65 requiere y el JT9 requieren 60 segundos de cambio o sea tengo que escuchar durante 50 segundos hay una pausa de 10 y vuelve a ver un siguiente cambio los cambios van con un minuto de intervalo eso hace que sea medio largo el y todos los modos de acá abajo también eso hace que sea medio largo el comunicado porque tengo que cada uno de estos pasos que yo tengo acá impolucran un minuto de espera entonces tengo como 10 minutos para poder hacer un comunicado básico el FT8 tiene más o menos la misma robustez que el modo JT65 pero con cambios de 15 segundos de duración entonces bueno en un minuto o un minuto y pico hiciste un comunicado completo es más tolerable en ese sentido ¿si? al principio había esta persona había hecho el modo JT65 y enseguida después salió FT8 y todo el mundo dijo vamos a FT8 ¿si? hay un montón de modos que tienen ¿si? el WSPR o Whisper es Wix Signal no sé cuánto Reporting es para tener reportes automáticos de propagación ¿si? entonces o sea quiero ver si tengo entendido bien la función del programa el programa vendría a ser como una especie de codificador y a la vez de decodificador de un mensaje que está en los mensajes están acá abajo ¿si? yo elijo cuál de ellos quiero transmitir por ejemplo transmito este le digo transmitir Neville TX ahora van a escuchar un tono muy desagradable claro nosotros escuchamos eso pero el programa te está decodificando ese ese mensaje está codificándolo acá lo está modulando cuando termine el cambio que yo veo acá abajo ven que 10 segundos de 15 cuando pase el siguiente en un cuarto de hora ahí empieza a transmitir eso es lo que hace el programa va transmitiendo así esa cosa que parece que es un tono continuo en realidad tiene unas pequeñas variaciones yo puedo cambiar fíjense voy a cambiar la frecuencia de transmisión voy a ponerle no sé 500 Hz van a escuchar un tono ahora más grave vamos a transmitir ahora vamos a escucharlo más grave por eso en el SDR por ahí me ponía me ponía a escuchar y sí escuchaba un solo tono y digo ¿qué es esto? hay un tono sonando exactamente la aplicación esta no tiene mucha mucha ciencia hace todo de forma más o menos automática lo que nosotros tenemos fundamentalmente es esto para habilitar que empiece a transmitir en cada cambio cuando ven que me responde una persona entonces automáticamente pasa a la siguiente parte del comunicado y se completa con los datos de quien me respondió yo puedo hacer clic y automáticamente me cambia la frecuencia para poder responderla sobre la misma y una serie de cosas más pero básicamente lo que yo tengo es una serie de una conversación abreviada en una serie de comunicados posibles llamar a CQ responderle con mi ubicación responderle con el nivel de señal saludarlo y hasta la vista eso es todo aunque yo lo puedo personalizar puedo cambiar esto y ponerle lo que yo quiera en lugar de lo que viene de forma predeterminada pero es como para no es para ponerse a conversar es para hacer contacto con otras estaciones es la aplicación más fácil de hacer porque aunque no tengas buena potencia de transmisión aunque no tengas una antena con suficiente ganancia que salgas con algo muy muy pobre aún así podés darte el gusto aunque sea hacer un comunicado en cualquier banda de HF con esto quizás la parte de la vida que tiene después anteriormente también hablabas mucho de el ancho de banda que consume menos ancho de banda eso tengo entendido que cuanto menos ancho de banda más digamos más claro podés transmitir en peores condiciones o no cuanto menos ancho de banda más puedo transmitir ustedes tienen que tener en cuenta dos cosas primero la densidad de potencia cuando cuando yo tengo un equipo de un equipo de radio tengo una potencia con la que transmito pero esa potencia se está repartiendo en un ancho de banda determinado porque yo puedo tener componentes de por ejemplo el audio con el que yo estoy modulando va a tener componentes de señal entre 0 y 3 kHz entre 0 y 3.000 Hz cuando yo modulo en banda lateral por ejemplo estoy poniendo todas componentes entre la frecuencia y la frecuencia más 3 kHz o la frecuencia menos 3 kHz por eso en definitiva estoy repartiendo la potencia dentro de todo ese espectro la densidad de potencia es baja porque yo estoy repartiéndolo en 3 kHz si yo transmito con telegrafía por más rápido que transmita estoy utilizando mucha mayor densidad de potencia porque en sí la estoy repartiendo la potencia en un ancho de banda mucho menor la densidad de potencia es lo que realmente a mí me permite entender realmente con qué señal estoy yo emitiendo y por supuesto del otro lado si aplico un filtro para dejar pasar solamente el intervalo que corresponde a mi señal entonces también estoy eliminando gran parte del problema las dos cosas son las que contribuyen a lograr comunicaciones a mayor distancia más sencillo densidad de potencia por un lado y filtro muy estrecho por el otro perfecto y por lo general este tipo de comunicaciones se encuentran al inicio o al principio de cada banda siempre las partes de los digimodos normalmente están al principio de las bandas si ustedes ven el cuadro de atribución de frecuencias la última parte del reglamento de radioaficionados que hablan de cada banda cuáles son los modos que están permitidos van a ver que normalmente los modos digitales incluyendo la telegrafía son los que están al principio de la banda en VHF es una excepción en VHF ustedes van a ver que modos digitales están de 145 MHz normalmente 145 a 145.200 la parte de packet pero después tenés algunos un poquito más arriba inclusive que son por ejemplo para comunicaciones por satélite 145.800 por ejemplo pero normalmente el resto siempre es en las primeras partes igual está permitido si ustedes ven la atribución de bandas van a ver que está permitido también modos digitales en muchos de ellos arriba sobre todo packet pero lo normal es que todo lo digital esté al principio de la banda perfecto si Roberto por ejemplo ¿cómo es este programa J... WSJT 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 sirve por ejemplo nosotros podemos monitorear por ejemplo desde una... abran un web SDR hablan web SDR ahora busquen al que quieran del mundo pónganse en generalmente son de 40 metros los web SDR que están disponibles pónganse en 7074 y el ruido que ustedes reciben ahí abran este programa y van a estar decodificando ¿podemos decodificar internamente sin transmitir? lo que sale por el parlante de la computadora lo va a tomar el propio micrófono y el equipo lo va a desmodular sin ningún problema ah no sí, así claro eso justamente era lo único que iba a preguntar si necesitabas un equipo o algo como para ponerte a decodificar hagan la prueba fíjense en USB en modo USB hay que trabajar ¿sí? no lo toman en modo LSB porque van a estar remodulándolo en forma invertida y no le van a funcionar modo USB siempre pensé que solamente tenías que transmitir para recibir alguien transmite del otro lado ustedes van a estar haciendo escuchas solamente claro, claro pero parece que como al no devolver que nada esta parte de la actividad de la banda les va a aparecer a ustedes lleno con la información ¿sí? no creo que haya un a ver no creo que a ver vamos a buscar algún web CDR a ver este ¿te hago una consulta mientras buscas? sí a ver algo que o sea escuchando escuchando todo me marí con algo o sea el programa este o sea no se conecta a ningún equipo lo que hace es escuchar y decodificar escuchar y decodificar exacto o sea uno puede tener conectado un equipo de repente si tiene una placa de audio tener conectado en el equipo a una entrada de audio o la computadora y decirle al programa que escuche esa entrada de audio o escucha siempre sí o sí el micrófono no 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 uno en el programa bueno la configuración detallada del programa la pueden tener por acá pero le pueden hacer a la entrada del micrófono a la computadora la placa interna sería digamos que tome directamente la placa interna audio entrada bueno acá en mi computadora tengo estas opciones de entrada pero le aparece normalmente les va a aparecer si tienen más de una placa de sonido la que corresponda sí ah ok perfecto listo ahí me quedó claro a ver de hecho ahí encontré el programa que se ve que hay una última versión que estaba publicada y hasta el manual en español bueno ahí tienen para entretenerse el fin de semana a ver estoy viendo qué encuentro por acá para no 144 no nos interesa a ver este de Madrid Madrid ahora medio culero para 40 metros vamos a ver igual 7074 en 40 está cerrado y en 20 también modo USB vamos a ver si ha captado algo ven acá cómo va pasando fíjense que encima le estoy hablando encima yo y todo y el programa de modula si llega a agarrar algo es un milagro pero bueno ¿a dónde te muestra que que está captando digamos acá tendría que mostrar en actividad de la banda y ahí donde justamente tenés el mouse que dice USB Dial ahí que te tiene que aparecer la banda o vos le colocás manualmente la banda ¿dónde está USB Dial? acá agarró miren KF4 HHG Lima Zulu 4 Tango Lima está decodificando en este momento 4 Oscar 3 Alpha ¿de dónde es 4 Oscar? Norbert ¿tenés idea? Estos son estadounidenses las estaciones estas Kilo 2 es Estados Unidos ¿sí? Kilo perdón voy a bajar un poquito el sonido para no volvernos locos ¿quién estaba hablando recién ahí? no sé si alguien me hablaba no sé si me están escuchando sí 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 4 Oscar 3 Alpha es de Montenegro ah bueno bueno este web CDR es de Madrid tiene sentido ¿no? que estemos escuchando estaciones de de Madrid de Europa perdón ya mismo me lo me lo bajo poné 20 metros que estoy tirando CQ a ver si se ve bueno tengo que buscar un web CDR de 20 metros de Argentina ah bueno José sí tenías ahí en eso tenés un 6M esos 6 metros en la pantalla anterior acá es la banda elijo la banda 7000 es simplemente porque esto tiene otra función adicional que es que me permite seguir me permite ir haciendo un log o sea grabando un libro de guardia con los comunicados me abrevia la parte del libro de guardia también entonces yo sabe sabe la hora en la que se hizo el comunicado sabe la banda en la que estoy operando puede calcular la frecuencia porque es la combinación del espectro y de la frecuencia base estándar acá me indica 7074 vamos a ponerle 7074 para que esté posta eso lo pensé este programa waterfall ¿dónde está el waterfall? no me da bola acá está bueno ¿qué me decía alguien? perdón no yo te preguntaba si es solo PC este programa sí pero hay algo hay algo para Android creo no tengo idea el nombre sí esta es una aplicación de hecho yo la estoy corriendo en Linux es una aplicación para Windows Linux Mac hay para Mac de esto hay para Mac de esto exacto José tengo una consulta y después uno puede tener como un certificado de que estableciste la conexión o se llama así como las tarjetas vos decís claro pero de todas maneras en este tipo de comunicación ¿se siguen enviando? sí sí por supuesto intercambias tarjetas USL electrónicas hoy en día nadie la manda en papel pero sí y son comunicados válidos en algunos casos para poder obtener certificados y ese tipo de cosas fíjense que las comunicaciones ECUM las está coloreando en verde todo lo llamado ECUM hay una estación de Eslovenia bueno la de Montenegro no sé dónde va a parar Ucrania LZ no sé si es Luxemburgo no Noruega me parece que es LZ hay estaciones de todos los gustos acá ahora fíjense lo bizarro de esto porque lo estamos tomando de un web CDR de Madrid saliendo por el parlante y abriendo de aplicación en simultáneo y después transmitiéndolo por Zoom encima menos radioaficionado no puede hacer esto menos radioaficionado 2.0 claro menos radioaficionado no puede tener esto bueno como ven te entretenes bastante y es bastante resiliente o sea no no le afecta tanto los problemas encima le estamos hablando ustedes tengan en cuenta que esto está decodificando lo que recibe por el micrófono que está saturadísimo con la conversación mía ahora y el audio que sale por el parlante es también el audio de voy a bajar el nivel voy a bajar el nivel me saqué los auriculares ahí está ahora sí ahora está agarrando con ganas bueno m0 no sé de dónde es ahí de todos los países fíjense ahora cómo estamos demodulando mejor otra estación de Estados Unidos otra de Estados Unidos un montón yo voy a hacer la pausa un poquito acá del programa cierro webcdr tienen para entretenerse miren todo lo que están lo que están agarrando ahí lo voy a cerrar un poquito y voy a ponerme de vuelta los auriculares así bueno eso es el programita este en definitiva Norbert ¿estás vivo? sí estoy tratando de hacer andar el FT8 en mi máquina lo puedo decodificar todo pero no me cuele al cat porque estoy en más de 40 estoy agarrando de todo pero no puedo con el programita para mostrarlo en la pantalla de la compu ah sí quería que vean el FT8 en vivo y en directo real con la operación del cat pero no no logro ¿a qué te referís con en vivo y en directo real posta no mentira como lo que estás mostrando vos ¿a qué te referís con eso? correcto lo que sí con el cat ¿vos ahora lo estás mostrando con el cat o con o estás directamente tomando el cat? acá no tengo cat 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 está en mi casa le dejé ya la leche y la comida acá no tengo cat cat es con el ok no pero bueno acá no tengo cat acá no tengo el equipo puesto pero estoy en la oficina porque tengo un problemita en casa ahí el telecentro está está de luto y no quería arrancar así que me vine para la oficina a 10 cuadras de casa para hacer la la clase de hoy así que no tengo el equipo a mano este bueno gente lo que vimos hoy es un un pantallazo muy así nomás de lo que son modos digitales hay infinidad de modos digitales ¿sí? así que este simplemente lo que tenemos que tener en cuenta cuáles son los más básicos de todos los que más se utilizan el que más se utiliza hoy lee por lejos es el FT8 ¿sí? aunque Packet también hay que tenerlo en cuenta sobre todo por las aplicaciones como APRS que están bastante vigentes y se utilizan se utilizan mucho ¿sí? hoy en día de hecho está la comodidad de que hay equipos que ya vienen con Packet y APRS incorporado como los Handies que yo mencionaba de Jesus ¿sí? y si no con una aplicación en en Android también podemos hacerlo sin necesidad de nada más que un equipo o sea con un Buffen y con el y con la aplicación que se bajan de Android se pueden poner a recibir APRS también ¿sí? te hago una consulta ya que justo antes que mostraste la página de APRS .fi ¿qué es lo que hace? ¿qué es lo que te muestra cuando vos marcas uno? ponele yo me pongo sobre una de las casitas que marca y tiene una línea verde hacia otro lugar que está comunicándose a ver abro APRS para darme cuenta de lo que me estás hablando porque no tengo idea dame un segundo APRS FI ¿y dónde están las líneas verdes? ¿estás ahí? había dicho casitas verdes tenés unas ahí claro mirá ahí no mirá esa esa exactamente si vos te posicionas sobre esa el 4 alfa Oscar es el Radio Club QRM Belgrano ¿sí? que está cerca del Radio Club nuestro y acá esto esto es un nodo de APRS hay varios nodos de APRS hay uno que es este de AMSAT que está en vieron el gasómetro ese de Constituyentes y General Paz ahí está el nodo de AMSAT ¿sí? acá les indica ya más información potencia 25 Watt altura de la antena 98 metros ganancia 5 DBI omnidireccional o sea es una antena colineal cobertura 60 kilómetros paquetes por hora 4 o sea cada 15 minutos manda un paquetito esto yo lo que te decía es fijate en si vos te posicionás en la casita que está más abajo no la que es la del Radio Club de Belgrano sino en esa ¿sabés que te hay una línea verde? ahí está ahí está ahí entendí la línea verde ah pero hay unas cuantas líneas verdes sí claro y hace rato es una estación es una estación que te indica que recibió otra me parece no estoy seguro pero creo que indica eso claro hace un rato la otra casita estaba apuntando hacia otro lado exactamente estaciones cercanas a la posición actual que hayan escuchado tal ves acá está estaciones que hayan escuchado tal directamente en radio eso es lo que te indica la a quien quien escuchó pero por qué aparece solamente una a uno determinado la rayita no porque debería aparecer más de una rayita y tenés móviles también hay un autito también que tenés de todo tenés de todo tenés personas a pie tenés un handy José pregunta enganchando el celular al al handy necesito tener la conexión de de datos o funciona con el gps tipo modo avión y larga la ubicación igual de vuelta la pregunta perdón me no entendí si si yo pongo el celular en modo avión o sea que no no está captando no está trabajando con los datos y tengo activado el gps eso enganchado al handy da la ubicación lo mismo o necesita sí o sí los datos del celular no bueno pero modo avión no significa los datos del celular modo avión significa que anula cualquier tipo de transmisión sea por wifi o sea por datos por 4g sí sí la recepción del gps debería funcionar igual porque gps solamente recibe no transmite nada para recibir la información de gps así que lo normal sería que no apague el chip de gps sino que lo mantenga encendido entonces deberías poder recibir pero eso la única forma de contestarlo con certeza es probarlo desactivar poner en modo avión y ver qué pasa entiendo que no debería ser un inconveniente y qué tipo de comunicado puedo hacer por ahí por ejemplo esto es automático esto no es para chatear no 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 es solamente decir no sé viene todo bien y de pronto necesito hacer mandar el punto de gps y un sos como pedido del socorro ¿se puede hacer eso? creo que no sería una aplicación habitual no tengo idea si está pensado APRS para eso la forma es normal tiene un lugar donde vos podés poner un mensaje cortito y pedir auxilio por ejemplo ajá bien perdón ¿y quién lo recibe? ¿cómo? ¿y quién lo recibe el auxilio? el mensaje era que esté monitoreando tu distintiva si vos ponés mi distintiva yo hace tiempo hice pruebas capaz que aparece hice pruebas con con el APRS justamente con un celular y un handy FT11 y se podía poner un mensaje para pedir auxilio y un amigo que me estaba buscando encontraba que yo ponía el mensaje ah perfecto y vos podés programar la cantidad de kilómetros que sale eso o es la más cercana no los kilómetros están dados por cómo estés transmitiéndolo vos la cobertura que logres con la comunicación tuya es una comunicación en VHF que si no tenés suficiente altura van a ser pocos kilómetros a la redonda es así está bien eso se mantiene igual que la comunicación normal hay un montón de trucos adicionales empaque el radio uno de ellos son los digipiters por ejemplo yo puedo lograr más distancia en las comunicaciones haciendo que otra estación me retransmita lo que yo estoy mandando por ejemplo yo tengo un amigo que está a 30 kilómetros de distancia y con la altura de mi antena y la de él yo sé que me puedo comunicar empaque el radio y él me habilita el TNC para que actúe de digipiter y yo lo utilizo como puente para comunicarme a un equipo que está pasando mi amigo al que no me puedo comunicar en forma directa es como una repetidora pero digital el el modo en TNC de mi amigo recibe la comunicación mía yo le digo por ejemplo quiero comunicarme con este qué sé yo con con mi amigo el U3 AGF Mario que está en este en la reja pero no llegó en forma directa y llegó a través de el U7 alfa 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 pongámosle la estación esta de de AMSAT entonces yo le digo conectar al U3 AGF vía el U7 alfa 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 entonces le manda un paquete al U7 alfa alfa que le indica que lo retransmite al otro lo va a transmitir en la misma frecuencia y la otra estación lo va que sé que lo agarra lo va a recibir y le va a mandar la respuesta también por su intermedio para comunicarse conmigo es como una forma de repetidora y yo puedo tener varias estaciones que hacen digipiter también el paquete tiene un montón de aplicaciones las que se usaban originan con los TNC en sí son pequeñas computadoras autónomas el TNC permite tiene un PBBS que se llama o PBBS personal que es una opción mínima donde me pueden dejar mensajes para mi estación ¿sí? y obviamente no es muy útil salvo que desaparezca el mundo y quedemos solamente nosotros con nuestra estación pero bueno seguramente vamos a tener preocupaciones más graves que comunicarnos por radio en ese momento pero pero en su momento era una comodidad enorme en los PBBS para mandar mensajes antes de la existencia de los SMS y todas las opciones por celulares ¿no? hoy día la mayoría de las funciones de los TNC no son de utilidad en el mundo moderno pero sí esta función de APRS es una aplicación de las que más se utilizan hoy de lo que es Packer Radio es uno de tantos modos digitales una última pregunta perdón si por ahí es cuestión de repetir pero ¿en qué consiste esta página? ¿qué es lo que te muestra? porque iba anotando y fue como un montón de cosas nuevas hoy esta página es un mashup de Google Maps o sea lo que hace es combinar información que recibe de la red APRS que va a un servidor central APRS y lo muestra en pantalla cuando vos te conectás detecta por la dirección IP tuya detecta más o menos de qué zona sos y te muestra el mapa centrado en tu zona pero así como estoy acá puedo abrir cualquier lugar del mundo y me va a mostrar la información de APRS de cualquier lugar del mundo miren ahí estoy en San Pablo vamos a ir a o sea sería serían como para ver nuestro amigo si está acá hacia acá no hay nada no hay nada no hay nada disponible ahí podría ser la primera estación de APRS en el Mato Grosso a ver acá miren tenemos en Puerto Rico obviamente Estados Unidos está plagado de APRS a ver en Nueva York que tenemos ahí está medio colgado porque debe tener bastante a ver uff hay unos cuantos tiene uno cada 15 cuadras más o menos no, no son tantos como hubiera imaginado a ver estación meteorológica este reporte 24 grados así que podemos decir que Nueva Jersey hace 24 grados ahora interesantísimo este bueno claro yo yo me estoy fijando acá por ejemplo en la ciudad de Santa Fe y solo veo un radio aficionado en toda en toda la ciudad que está porque después no sé veo como todas las estaciones meteorológicas pueden ser es el WX ese azul WX es meteorológico exacto sí ah ok entonces básicamente cuando vos te conectas y transmitir digamos con de forma virtual lo que hace la PRS es que te detecta y te pone en el Google Map por ejemplo de APRS exactamente perfecto te hace un mayabo o sea te muestra con el Google Maps de fondo la información que viene recolectando en los últimos minutos este los españoles están bastante activos en APRS como podemos ver ahí en Canarias a ver en la península también hay miren acá en Madrid está plagado en rojo significa furiosamente activo en todo el mundo tienen actividad en APRS este lo que te muestra hay un servidor que recolecta todo y se usa con una aplicación de APRS que hace un puente por internet hay un montón de aplicaciones que mezclan internet que con radio o sea están las que reportan que se utilizan para hacer mediciones de propagación hay otras que como esto de APRS hay otras hay foros donde se reporta automáticamente que estaciones se van escuchando en cada frecuencia que sirve también para para poder saber dónde hay huecos de propagación dónde hay momentos en que hay buena propagación hay un montón de aplicaciones que mezclan internet digamos con la radio así como esto todo esto está recibido a través de internet sí obviamente bueno chicos qué otras dudas tenían qué otra preguntita había por ahí así ya se lo paso a Norberto como para cerrar la clase de hoy bueno no hay preguntas Norberto estás sí acá estoy perfecto bueno lo dejo en manos dejo de compartir por acá quería yo mostrarles el FT8 chicos pero no logro no logro que el aparato entre en modo datos y en USB o sea lo puedo poner en USB pero tengo que poner modo datos y no lo logro hay una forma que lo hacía yo pero no me acuerdo es a través del menú así que necesito investigar o sea ya estoy a medio milímetro de poder hacer el FT8 pero bueno el FT8 me faltaba ese ese punto no lo puedo lograr así que bueno este mi idea era mostrarles eso así que voy a mostrarles en lugar de eso el tema de el manejo remoto del equipo la idea es mostrarles más o menos qué es lo que vamos a hacer en la próxima práctica operativa lo estuvimos probando con alguno de los de los chicos antes de antes de empezar la clase así que vamos a eso yo después les prometo que para la próxima voy a terminar de configurar este FT8 que hace seis meses fácil que no hacía FT8 así que me olvidé todo este así que les voy a pasar a compartir la pantalla un segundo esperen que tengo que ejecutar el otro programa y tengo que cerrar este ok bien segundo bien avísenme chicos cuando estén viendo la pantalla un segundo que tengo que compartir lo están viendo ahí está perfecto bueno lo que están viendo ahí es una representación del equipo que en este momento estamos conectados hay una serie de controles muchas Edu no sé si llegaste a dar la clase donde explicaste más o menos con el FT840 los controles no ok bueno lo principal que van a tener en tu equipo es este botón redondo grande que es el botón del dial o el knob del dial con esto lo que me permite a mí es modificar la frecuencia del equipo y poder sintonizar el equipo en una frecuencia determinada ok por ejemplo ahora estamos en la frecuencia de 7067 kilohertz o sea de 7 megahertz la frecuencia que se expresa en kilohertz lo pueden ver como kilohertz o megahertz o sea estos son kilohertz hasta acá hasta el 069 son kilohertz y si uno lo mira con los 6 dígitos después de decir son megahertz hay dos modos básicos para ruletear que es el modo fast o el modo común ahora está en el modo fast si yo le saco el modo fast hoy más lento o sea eso es ruletear aclaremos esto es ruletear es mover el knob del dial para cambiar la frecuencia ¿no? y si lo paso al modo fast puedo ir pero saltos más grandes ¿ok? bien después las otras funciones básicas es cambiar de la banda yo con estas dos flechas me voy para una banda más abajo o más arriba por ejemplo ahora ¿en qué banda estaría yo? 40 40 ¿por qué 40? a ver si todo el mundo si el resto se da cuenta ¿por qué? ¿en qué? 3 a la 8 sobre esa frecuencia 300 300 dividido esa frecuencia no, está bien 300 dividido sí 3 a la 8 pero en definitiva es el cálculo que están diciendo es la la banda de 40 metros 40 metros es la longitud de onda que resultaba dividir la velocidad de la luz por la frecuencia divido 300.000 kilómetros por segundo dividido esto dividido 7.092 coma 5 y me tiene que dar 40 ¿sí? 300 dividido 7 más o menos 4 por 7 28 son 40 ¿sí? 40 metros si yo me voy a a una frecuencia menor voy a tener una longitud de onda mayor si yo bajo de banda baja de banda ahí un segundito a 80 ¿sí? tengo el cálculo el cálculo mío sería 300.000 dividido 3.700 ¿sí? 300.000 dividido 3.700 18 es 80.69 ¿sí? que es la banda de 80 metros en definitiva bien entonces con estas dos teclas de banda para arriba y de banda para abajo me puedo mover en distintas bandas ¿no? por ejemplo esta es la banda de 20 metros 300 dividido a 14.5 es más o menos 20 y así sucesivamente este equipo llega hasta la banda de 50 MHz o sea la banda de 6 metros ¿bien? y empieza en esta banda que es la de 1.8 MHz que es la banda de 160 metros otra cosa cosa que yo puedo realizar cuando yo estoy con el equipo es cambiar el modo hay dos teclas de modo por ejemplo si yo cambio el modo acá primero ¿en qué estaba? primero LSB ¿qué es LSB? es banda lateral inferior ¿ustedes vieron chicos lo que es la banda lateral y qué es la banda lateral inferior superior? ¿se acuerdan? lo vieron en la clase de 14 creo ellos recordémoslo igual no está de más ok ¿alguien se acuerda que era bien la banda lateral inferior como era? la banda lateral inferior o superior era lo que vos te quedabas después de tener la señal desmodulada es uno de los dos componentes de la señal cuando yo vieron cuando hicimos el producto de la de la señal que yo quiero del mensaje por la portadora que nos quedaron como esos huevitos la representación esa es la señal modulada el producto de ambas y la representación gráfica que lo van les prometo que se los muestro la semana que viene con un una demo en Genu Radio que no me están dando ahora van a ver que las bandas laterales son lo que se genera a consecuencia de la modulación yo tengo la modulación mía lo que se llama el mensaje es una señal de audio de 0 a 3 kilociclos esa señal de audio cuando la hago el producto con la portadora la modulación es el producto en el caso de M voy a obtener una señal que tiene el doble de ancho porque tengo hacia arriba y hacia abajo de la portadora el mensaje o sea la señal mía de 0 a 3 kilociclos aparece arriba de la portadora en vez de ser de 0 a 3 kilociclos por ejemplo si yo tengo la portadora mía está en un megahertz voy a ir de 1 millón 3 mil hasta 1 millón hasta 1 millón 3 mil si en cambio también voy a tener otra banda lateral inferior desde un de un megahertz para abajo hasta 997 mil que es la misma señal espejada si o sea lo que está arriba de la portadora y lo que está abajo es la misma señal una que otra son un espejo ambas el mensaje cuando yo modulo 9 en definitiva se duplica lo que eran 3 kilogers de ancho de banda termina siendo 6 porque se duplica por esta cuestión de las dos bandas laterales espejadas es un efecto de la de la modulación eso significa que estoy ocupando el doble de espectro inútilmente y estoy teniendo una densidad de potencia que es la mitad de la que podría obtener realmente yo necesitaría idealmente no solo transmitir una de las bandas laterales sino además en lo posible no mandar nada de potencia en la portadora que no conlleve información los modos SSB de banda lateral con portadora suprimida hacen eso elijo una de las dos bandas laterales ¿cuál elijo? y bueno por alguna razón nadie se terminó poniendo de acuerdo en su momento entonces todos los equipos de radio me dan para elegir si quiero la banda lateral inferior o la superior y como habíamos hablado un día hay una convención que es que hasta 10 MHz se utiliza la banda lateral inferior arriba de 10 MHz la banda lateral superior ¿por qué fue así? no tengo idea ¿por qué no se posieron de acuerdo en su momento? no tengo idea así es el mundo y hay que convivir con ambas si hay que pasar de banda lateral inferior o superior según corresponda en la banda en la que estoy operando acá estoy en 80 metros ahora sintonizado ¿qué banda corresponde? banda lateral inferior en 40 metros ¿qué banda corresponde? banda lateral inferior y si subo una más ¿qué corresponde ahí? USB ya corresponde banda lateral superior ¿por qué? porque es pero ¿por qué no me cambia y si estoy arriba de 10 MHz? lo puedo cambiar a mano no, no, bueno pero debería cambiar automáticamente ¿qué pasó ahí? no, no lo cambio automáticamente ya vea estaba seteado antes para LSB cuando estuvimos jugando con esto toqueteamos de todo ok, ok, ok guarda el último modo que haya que estaba en la banda muy bien perfecto o sea uno le puede decir cuando está más o menos en el límite uno le puede decir dónde querés estar o a cada banda por más que esté por debajo le podés decir no, quiero ir a la banda superior sí, cuando cambias de modo cambias a la banda superior cambiando de modo cambias de AM banda lateral banda inferior FM no, por eso como decías que debería cambiar automático o sea no es que lo enrique solo el equipo sino que se configura el equipo de radio cuando vos cambias a una frecuencia arriba de 10 MHz te pasa automáticamente de banda lateral inferior a superior pero depende de cómo se levanta el equipo de radio evidentemente sí bueno chicos como veían podemos con la tecla de modo cambiar los distintos modos banda lateral inferior banda lateral inferior de datos frecuencia modulada amplitud modulada force o sea código Charlie Whiskey continuous wave o este código Morse y a su vez yo también puedo el código Morse puedo hacerlo en banda lateral inferior o superior si yo mantengo apretado acá no lo puedo hacer con este pero si yo lo mantengo apretado acá puedo cambiar el código Morse también usado en banda lateral superior o inferior en este caso tendría que tenerlo en superior ¿estamos de acuerdo? porque estamos arriba de los 10 MHz abajo de los 10 MHz se suele utilizar por convención como decíamos banda lateral inferior o sea con el botón Mod cambio el modo acá lo vamos a dejar en USB si vamos a 40 metros tendríamos que hacerlo en USB porque por convención todo el mundo se comunica por USB ¿bien? el lock si yo quiero bloquear el dial porque tiene una frecuencia y para evitar que si lo toqueteo me mueva es el botón del lock que los handis también los tienen este control que es el noise blanker que lo puedo activar o desactivar que ya lo vieron ayer en la charla perdón en la clase pasada que dio José sobre algunos métodos de manejo de eliminación de ruidos o de interferencias esto que es el IPO y el atenuador que esto también lo vieron con José Luis que puedo apagar uno o ambos o alternadamente y todas las funciones de DSP que en la próxima práctica operativa las vamos a ver en detalle o sea el contobra el notch el DNR el WID la ecualización del micrófono y distintas otras opciones así que y acá esto es importante tengo dos botoncitos uno que es la ganancia de RFE y otro que es la ganancia de audio la ganancia de audio es básicamente el control de volumen del equipo la ganancia de RFE es cuánto amplifico la señal de RFE antes de la etapa de audio ok no son lo mismo ¿qué pasa? yo con la RFE puedo llegar a saturar una señal por RFE y con audio y con audio de RFE puedo saturarla pero por audio entonces son como dos controles de volúmenes distintos no sé ¿le explicaron algo de esto? de que es el RFE digamos que es el control de volumen y el RFE se vio cuando se dio una etapa de modulación y todo lo demás creo que ellos vieron una presentación en la otra clase donde tenían un diagrama en bloques si en los diagramas para que la tengo por acá pero quisiera igual aprovechar para hacer una pausa acá arriba a la derecha si se fijan en la parte del display arriba a la derecha tienen toda una parte que es como un diagrama en bloques del equipo de radio un receptor siempre empieza por la antena eso se amplifica o se atenúa después hay un filtrado en frecuencia intermedia una de modulación acá no lo estamos viendo pero algo que siempre va a haber en un diagrama en bloques de un receptor es un oscilador local que se heterodina con la frecuencia de entrada y me produce la frecuencia intermedia ahí es donde aplico el filtrado que lo que está en el centro que dice RFLT después el noise blanker ya es un filtro posterior el control automático de ganancia o AGC es finalmente lo último que yo elijo cómo puedo hacer que el equipo de radio responda a las variaciones de amplitud del del sonido eso es importante porque bueno porque yo puedo tener fading puedo tener condiciones que van haciendo que suba o baje el volumen constantemente no se olviden que en AM justamente yo tengo que subir o bajar el volumen de acuerdo a que tan fuerte estoy escuchando a la señal el AGC un poquito evita eso evita que una estación con mucha más potencia me salga y me rompa los tímpanos en proporción eso es lo que hace el AGC es un circuito de lo que en electrónica se llama con realimentación negativa o sea cuando ve que algo se sale de parámetro manda un estímulo inverso que hace que por ejemplo actúe un atenuador cuando ve que está muy bajo manda un estímulo que hace que actúe un amplificador entonces tiende a concentrarse en un punto determinado es como tirar una bolita en un cuenco siempre va a terminar quedando en el punto intermedio es como la televisión es como la televisión que a veces algunos cuando cambia el canal le subió y baja si bueno pero eso son mañas que se mandan a propósito primero la televisión te manda el audio en FM y segundo lo hacen con toda la mala leche de aumentar el sonido en la estanda publicitaria bueno chicos continuamos con el equipo de radio vale buenísimo bueno entonces vamos a poner esto en modo LSB en banda de 40 metros vamos a subir un cachito el volumen a la ganancia de KF alguien se anima a ruletear y a controlar el equipo si perdón si si quien era yo Roberto pero como lo como lo manejo Roberto Ibáñez busca dale el control Roberto Ibáñez bueno Roberto ahí te di control adelante a ver si podés mover el mouse ahí está perfecto todo Lucas y Ahí te pasaste a uno 116 Hay que bajar un poquito 116 redondo Ahí No, no lo escucho Está muy bajito Sí, seguí, seguí para arriba Dale sin miedo Ah, mirá Seguí ahí, me parece A esta hora ya es medio difícil Ah, no, 40 hasta ahora Si querés ando a la banda de 80 A ver La otra, la otra Una más Ahí 3.680 por ahí Vas a, por ahí Escuchas Bajá, bajá, bajá Bajá bastante Ahí está Bajá, bajá Abajo, más para abajo 7.3703 redondo 7.703 7.703 7.703, ¿eh? Arriba Eso, ahí Ahí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuánto está dentro o a 40 metros? ¿Ves todo lo que se ve? ¿Ves todo lo que se ve? ¿Ves todo lo que se ve? No, no, ese no A la izquierda Donde dice DSP Ah, se escribe Elegí DNR Actívalo On, off Ahí Con eso elegimos el grado de reducción que va a tener ¿Sí? Dejalo por la mitad, un poquito menos A ver Ahí está Dejalo ahí Y después en DSP también Tenés la parte de width Elegí el ancho Eso, width Eso es el ancho del filtro que deja pasar Podemos achicarlo un poquito Mide Intermedio Fíjense cómo se achicó Estamos eliminando ruido de los costados Lo que hablábamos antes Respecto de que cuanto menos dejamos pasar Menos ruido escuchamos ¿Me cuesta bien? Estamos teniendo fading ahora Estamos teniendo no condiciones ideales 80 metros es una banda ruidosa Vamos a hablar un poquito de Qué estamos agarrando acá Cuando hablamos de 40, 80 metros y todo Nosotros lo que estamos escuchando son estaciones Que agarramos con propagación ionosférica Por rebote Chicos En cada frecuencia se da rebote en diferentes lugares de la ionosfera O sea de la alta atmósfera Hay bandas que son particularmente ruidosas por el lugar de la atmósfera donde rebotan O por las formas en que se da la propagación 80 es una de esas bandas Suele ser normalmente ruidosa Suele ser estas las características En las que se suele escuchar Y estamos en invierno Pues si no estuviéramos en invierno Ni siquiera podríamos estar haciendo escucha en 80 metros Es nocturna Y de invierno la banda esta Y si vas a Argentina Y si vas para A la que habíamos dicho A las 7.074 Vamos a escuchar lo que hablábamos antes Lo FT8 Claro exactamente Pero no es un buen momento para escuchar 40 metros La noche es un momento más para estar escuchando en 80 Ah está bien Si bajamos un poquito vamos a estar escuchando Bados digitales en 3.500 y pico Creo que es acá A ver Ya te digo En 80 metros es 3.573 Tengo ahí el El WSJT Era el programa Lo tengo ahí Captando a ver si agarra ¿Te animás Norbera a ruletear rápido hasta 3.573? Ahí va Ahí va Estamos en rápido Estamos en rápido Ponganlo en USB Modo USB Modo USB Hay que pasarlo Perfecto Algo se escucha ahí Ahí estamos Papá Yankee 5 Echo Whiskey Se esconde una estación es de Estados Unidos Tengo 3 Lima Alpha Estamos agarrando Estados Unidos en 80 metros Una cosa No sé si alguno llegó a bajarse la aplicación Y escucha y decodificar ¿No les comparto un segundito la pantalla a mí? Para que vayan bien Sí, yo la descargué y puse la placa interna pero No, no llegó a Papá Yankee 5 Echo Whiskey Ahora, una pregunta Para hacer el contacto ¿Necesitas poner tu licencia o no? Sí, exactamente Eso lo hago acá En 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 Bueno Igual voy a Espera que lo pongo En modo ¿Quieren hacer un experimento bizarro? Le respondo yo Y vos con el box lo transmitís Siempre son bienvenidos los experimentos Bueno Un radioaficionado De 100 años Debe estar pensando Lo que pasa es que es medio complicado A ver, pará un cachito Primero probemos la forma tradicional A ver si funciona Pará, estoy iniciando Uno quiere innovar y no lo dejan No, si lo vamos a hacer No hay problema Un segundo Configurations Esperamos un segundo Un 3, 4,800 Ahora no están dando Por 1,800 Estás en 40 metros ¿Estás en 40 metros? ¿Estás en 40 metros? ¿Estás en 50 metros? ¿Estás en 50 metros? No, ya sé qué pasa No, espera, espera Ya sé qué pasa Soy en pistola bárbaro Tenía abierto en el otro programa Y me estaba Me estaba Tapando yo mismo Una cosa Esperamos un segundo nomás Estoy Seteando Espera que le comparto la pantalla Apécenme cuando vean el WSTJ ¿Ok? Ok Ok Entonces Ahí estoy No estoy saturando Estamos escuchando el audio No, porque no A ver Ahí lo van a escuchar A ver A ver qué tenemos acá A ver Hay un brasilero Un chileno Vamos por acá Si le responde Papá yanqui Ahora lo ponemos a uno Papá yanqui 980J6 No sé quién es ¿Lo buscá José? ¿Quién es? Sí, papá 9 Oscar Zulu Es brasilero Ya lo respondió otro De Santa Catarina Del sur de Brasil ¿Cuántas 69 de ese? ¿Ese es japonés? Jodeme ¿Cuántas japonés? Ahora le respondemos Tenga con menos de 18 decibeles Igual Pero bueno Es japonés En 80 metros ¿Qué más querés? A ver Igual no veo Dónde ves el japonés Acá Acá le estoy respondiendo A japonés J69 De ese Debe tener una shaggy De 80 metros El pibe 69 de ese Ok Ahí Ahí estás vos Marcelo L9 CMF Ahí te veo vos Sí, estoy yo Sí Me comunicaba con este tipo CMF Cago en Marcelo No las estaciones de Estados Unidos Mirá vos Es Norteamérica parece J69DS Es Norteamérica Dice ¿Cómo? Norteamérica dice J69DS Norteamérica No 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 es Santa Lucía Es una isla Es una isla Isla Santa Lucía Isla Santa Lucía Normalmente Normalmente en las bandas Estas Suele pasar Que la propagación Se da en modo vertical Porque está muy influenciada Por Por la actividad solar Entonces en una banda nocturna Tenés todo Comunicación Con todo lo que no está Iluminado con el sol En el mismo momento ¿Sí? Sí En 40 metros O en 10 metros La única que escapa un poquito A la regla Es la banda de 20 En algún caso La banda de 15 metros Me apareció Papa Uniform 9 Oscar JZ El 9 CMF Ahí está Marcelo Sí Pero está comunicando Con alguien más Está comunicando Nos está Tranqueando A ver si me responde Este de Santa Lucía A ver Anda con L1 DBH Y con Menos 0.9 Lo estaba tomando Bueno Ahí hay uno que figura Como EL99 Que en QRZ No existe Por ahí Es una señal especial Vamos a ver Si le respondemos Alguien que esté Más cercano Vamos a ver Quien está Si no hacemos Secu Vamos a buscar A Está Bielorrusia Un amigo De Minsk Debe ser Está hasta la foto Del tipo Pescando Ahora ese Papa Uniform 3 Ahí está Ahí está Ahí me respondió ¿Vieron? Acá está Llega con Más 0.4 Me está recibiendo Muy buena potencia Muy bien No Roberto Vos sos LU5DGN ¿No? Exactamente Ahí está Él me manda La potencia Con el que me recibe Yo le mando La potencia Con el que le recibo Confirmación Y todo eso Desde dónde Se lo mandaste ¿Cómo? Todo eso Desde dónde Le mandaste Ah De acá abajo Claro Lo que hice Ahí me mandó El 7.3 Listo Ya está terminado El comunicado Ustedes ven Que acá Me parecen morados Los Secu Estos son los que están Llamando ¿Entienden? Entonces yo lo que hago Es que le doy doble click En alguno de los que está Llamando Y le puedo responder O puedo yo hacer Secu Por ejemplo este Prevese Este es de Estados Unidos WC4H Es de Estados Unidos Generalmente Vamos a ver Si tengo suerte Y contacto En Estados Unidos En 80 metros Y esto está hecho Con el lipol SK0 Que les mostré El otro día Vamos a ver Puedo comunicar Con Estados Unidos En 80 metros L9DX L9DX ¿Quién será eso? Ahí sigo insistiendo Con eso WC4H A ver si me responde Ahí le mandaste de nuevo El primer mensaje ¿Se lo repetiste? Claro Hasta que él me responda Porque él está respondiendo A otro Fijate que WCH Le está respondiendo A W4H WBD Yo le sigo insistiendo Para que él me responda Hasta que él no me diga Ok, te escucho No pasas al segundo Claro Esto automáticamente pasa al segundo El mismo programa te pasa Claro Por eso es que van a ver El chiste en internet De que hay un perrito Haciendo FT8 Porque cualquiera Hace FT8 Lo ponés Y el problema Lo hace solo Ya todavía logré Un contacto Con Estados Unidos En el 80 Con FT8 Lo que tiene FT8 Es eso Que podés lograr Contacto Con fonías Son imposibles Este pibe se fue al diablo O no me quiere contestar Papayanqui Papatango 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 no es Este Portugal Papatango Si No South America O Charlie Tango Portugal Charlie Tango Portugal Papatango Dos Víctor Es Brasil Claro Papayanki Papatango Papatango Todo Papas Brasil Charlie Tango Es Portugal Ahí estoy Respondiendo Este A4S Pero bueno Ya hicimos un contacto Con Brasil Papapapa A Papayanki Es Brasil Zulu Víctor Azuluzulu También es Brasil En 80 metros Logré ponerla en USB Y en data Pero en 40 No me acuerdo La combinación de teclas Tengo que hacer Para ponerlo En USB Y en data En las bandas bajas No Yo lo recibo Con menos 19 decibeles O menos 20 decibeles Yo que tengo un dipolo Pedorro Ni me debe escuchar Porque por ahí Yo lo escucho a él Pero no me escucha a mí Esto que ven acá Es la intensidad De la señal Lo estoy recibiendo Con menos 20 dB Y menos 19 dB ¿Qué cable estás usando? ¿Qué cable coaxil? ¿Cómo? ¿Qué cable coaxil estás usando? ¿Existir con eso? Este es un RG58 Pero es Con su manía Con los cables coaxiles Es decir que todo el mundo Usa Pero es para la banda de 80 No voy a poner Un LMR 400 Para la banda de 80 Qué personaje Por Dios Este no me da más bola No me quiere más A ese A ver qué No Son todos brazuca Tengo la sospecha Que unos cuantos Se van a bajar el programa Y se van a poner A saturar Los web SDR ¿Con LFT Abrocho? No sé No sé por qué lo decís ¿Charlie Papa? ¿Qué es? ¿Paraguay? ¿Qué es Charlie Papa? Es Chile ¿Bolivia no es? Espera Dame un segundito Ya te digo Charlie Papa Siga muy fuerte Para ser Bolivia en 80 Exactamente ¿Qué? Charlie Papa es Bolivia ¿Bolivia? Menos uno Llega re fuerte Y porque el altiplano Está cerca De la ionosfera Entonces rebota Medio en diagonal Contate otro Bueno Voy a subir una silla Con la antena A ver si llevo Estoy más cerca De la ionosfera Cuando quieras Vamos a cortar Un poquito Haciendo de venir a comer Y No Si Igual son las 11 y 20 Ya Me parece Probamos este Si logramos Con el boliviano Ahí me respondió Ahí me respondió Él llega con 0 de B Y yo llego con menos 20 ¿Qué está usando? Menos 20 es el límite Si Menos 21 Menos 20 Y moriste Pero 0 de B llega Debe estar con un lineal De 10 kilovatios De Bolivia Si Debe estar con un lineal Terrible Mirá que puede ser un cocalero A ver 7-3 Perfecto Listo Ya contactamos con Charlie Papa Ua 6 Uniform Alpha Lo voy a notar en el porreceta